62. Ahí está la historia, la historia de este 5 de mayo que debemos conocer, que debemos atender y que debemos tomar en cuenta para que también pues nos demos cuenta del valor y de lo que ha significado la entrega, el orgullo, este momento importante para defender a pesar de los pesares y contra quien sea y contra quien sea a nuestra patria y también a nuestro país. Creo que es la Emiliano Zapata, ¿no? ¿Es este grupo? Bueno, que se escuchaba hace muchos años justamente de lo que era esta historia de la Batalla de Puebla. Gracias, mi ingeniero Pedro Hernández. Son las seis de la mañana con seis minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Estas son las noticias. El resumen. Radar News. Gracias. Las seis de la mañana con siete minutos. Seis con siete. La Comisión Estatal de Infraestructura realizó también trabajos de conservación en 19 carreteras. Esto en los diferentes municipios en el estado de Querétaro. A través de esta dependencia estatal se informó que las brigadas de conservación atendieron 392 kilómetros de vialidades durante el mes de abril del presente año, equivalentes a más del 30% de los 1183 kilómetros que comprenden la red carretera en el estado de Querétaro. Son 19 carreteras que fueron intervenidas, ubicadas en los municipios de Amealco, en Caderita de Montes, Colones, Ejiel Montes, Guimilpan, en Landa de Matamoros, el Marqués, Pedro Escobedo, Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán. También tuvieron acciones de bacheo, colocación de defensas metálicas y señalética, limpieza de infraestructura pluvial, además de pintura, todo con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y eficientar los traslados en las diferentes carreteras en el estado de Querétaro. Bueno, y el día de ayer en el municipio de Pedro Escobedo, un tema que llamó la atención y es que taxistas piratas, es decir, pues sin concesión, sin permiso incluso para trabajar el servicio público de taxi allá en el municipio de Pedro Escobedo, pues literalmente agredieron, apedrearon unidades de la agencia de movilidad en el estado de Querétaro. Supuestos o presuntos choferes de unidades piratas, apedrearon vehículos de la agencia de movilidad del estado de Querétaro, luego de un operativo contra unidades piratas, presuntos choferes de estas corporaciones de taxistas, que son piratas por cierto, pues apedrearon literalmente a los vehículos en los que se trasladaban elementos de la agencia de movilidad en el estado de Querétaro. La agresión, en la que un empleado de la dependencia resultó con lesiones. Los hechos ocurrieron en el municipio, en la zona del municipio de Amialco de Bonfil, donde luego de la implementación del operativo de patrullas de la dirección de supervisión, que además tienen servicios hacia los municipios de San Juan del Río y de Pedro Escobedo, resultaron con daños materiales. Un supervisor con lesiones que afortunadamente no pusieron en riesgo su vida o su integridad. De los hechos fueron difundidos a través de las redes sociales en los que se registró el instante en el que sujetos aventaron piedras rocazos de gran tamaño contra las unidades de la AMEC. Condenó, por cierto, los lamentables hechos a través de un comunicado de prensa. Se informó también que la dependencia procedió a levantar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Querétaro, un hecho violento en la zona del municipio de Amialco de Bonfil, para que las autoridades pudieran realizar las investigaciones a que haya lugar. De acuerdo con la Asociación de Movilidad en el Estado de Querétaro, de manera permanente se realizan labores de supervisión para garantizar la legalidad en la prestación de servicios del transporte público y privado, y que este sea seguro para las y los usuarios y también para los mismos operadores. Le debo referir a usted que según se establece en la Ley del Transporte Público, las sanciones por prestación de servicio regular se han incrementado en más de 400% para alcanzar un total de 335 boletas de infracción en lo que va, por cierto, de estos del 2022 al 2023 y sus respectivas multas económicas, ha informado también la autoridad correspondiente en este hecho que llamó la atención, generó también una gran movilización, y bueno, pues esta agresión, esta agresión que ya se abrieron las carpetas correspondientes de parte de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, en contra de elementos de la Agencia de Movilidad en el Estado de Querétaro. Que por cierto, que por cierto, inmediatamente envió un comunicado de prensa a los medios de comunicación, el señor Juanalo, Gerardo Juanalo, informó también que luego de la implementación de un operativo en el municipio de Amialco de Bonfil, para vigilar que el servicio de transporte en todas sus modalidades, que de repente se vuelve irregular, bueno, sigo leyendo el comunicado, se ha brindado dentro del marco de la ley, dos patrullas de la Dirección de Supervisión resultaron con daños materiales, un supervisor resultó con lesiones menores que no ponen en riesgo su integridad, la Agencia de Movilidad en el Estado, también dice a través de este comunicado, condenó los lamentables hechos que se registraron y que impidieron las labores de los servidores públicos que se encontraban en el servicio de sus funciones. Además, personal de la dependencia procedió a levantar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro. De manera permanente, la Agencia de Movilidad realiza labores de supervisión para garantizar la legalidad de la prestación del servicio de transporte público y privado y que este sea seguro para las y los usuarios y también para las y los operadores. En ese sentido, durante el 2021 fueron sancionadas 72 unidades por prestar sus servicios fuera del marco de la ley. Para el 2022, las sanciones, como ya le refería, por prestación de servicios irregulares se incrementaron en más de 400% para alcanzar un total de 335 boletas de infracción sus respectivas multas económicas en lo que va del 2023, dice también la AMEC. Han sido sancionados 181 conductores o propietarios de vehículos por la prestación del servicio irregular o sin contar con los permisos correspondientes que se han generalizado en la zona de Amialco, hacia Pedro Escobedo, San Juan del Río algunos también en el municipio de Tequisquiapan que obviamente ya he observado que tienen ya en la mira las autoridades de la Agencia Estatal de Movilidad según han referido las autoridades correspondientes. Bueno, gracias, la A6 de la mañana con 13 minutos le daremos detalles como siempre en este espacio informativo en otras noticias, le informo a usted que el gobernador del estado Mauricio Curi González llamó a mantener firme la lucha contra la corrupción y la impunidad en Querétaro refirió también el jefe del Ejecutivo Estatal tenemos rumbo y se trabaja para hacer un gobierno abierto que no tiene nada que esconder, afirmó así el gobernador del estado en la presentación de las normas para la prevención, control y evaluación NOPRECE por sus siglas que adoptarán los órganos internos de control del poder ejecutivo herramienta básica, fundamental que dijo el gobernador del estado servirá para transparentar no solamente la presente administración pública sino también las futuras administraciones estatales lo que constituye un legado y una acción con visión de estado Curi González culminó a la sociedad queretana a hacer suyas estas normas dando también ejemplo de un buen gobierno precisó que es posible que con la participación activa de las y los ciudadanos esta lucha, que es lucha de todos y de todos los días con estas acciones se manda un mensaje claro de que en Querétaro se está comprometido con el o con los principios de transparencia y acceso a la información rendición de cuentas, participación y colaboración ciudadana así lo refirió el gobernador del estado, Mauricio Curi González Cada día necesitamos la participación de las y los ciudadanos se decía que la burocracia es la facultad de hacer imposible lo posible y aquí en Querétaro hacemos posible porque queremos llevar a Querétaro al siguiente nivel y esto no es solamente trabajo del gobierno es un trabajo contigo para poder checar, para poder crecer necesitamos ciudadanos participativos, echados para adelante, exigentes y también que nos digan en qué estamos mal y cómo podemos mejorar las cosas tenemos cero observaciones a nivel nacional tenemos cero observaciones a nivel local se dice fácil, es muy complicado tener cero observaciones en una auditoría pero en Querétaro tenemos rumbo Sí, es Querétaro además el único estado que tiene cero observaciones de parte de la Auditoría Superior de Fiscalización o de la Federación y obviamente se convierte también en un tema importante que representa justamente este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas del que habló también en su momento el secretario de la Contraloría Oscar García González pero en su momento el presidente de la Comisión Permanente de Gobierno Abierto Carlos René Guillermo Tobilla Pomar ponderó los resultados obtenidos por parte del Poder Ejecutivo en esta administración que encabeza Mauricio Curi González en el tema de transparencia y rendición de cuentas así lo refirió, así lo refirió este presidente el presidente de la Comisión Permanente de Gobierno Abierto del Poder Ejecutivo del Estado Asimismo vale la pena señalar también los resultados que hemos visto ya de la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2021 arrojan cero observaciones cero recomendaciones cero pesos por reintegrar y cero pesos por aclarar enhorabuena porque esto no es una tarea fácil muchas felicidades Bueno, muy amable gracias en la Secretaría del Trabajo aquí en Querétaro junto con la Secretaría de la Juventud realizan también o realizarán una Expo Empleo Joven que se realizará precisamente para promover promover 340 vacantes de tres empresas que a partir del próximo lunes 8 de mayo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el edificio de la Secretaría de la Juventud ahí al interior del Parque Querétaro 2000 estarán coordinando justamente también con la Secretaría del Trabajo quien por cierto explicó que este ejercicio de vinculación se contará con la presencia de empresas de los sectores industrial comercial y de servicios las cuales ofertarán puestos de trabajo formal para diferentes perfiles profesionales y niveles de escolaridad desde primaria hasta licenciatura con salarios que van de los 6.500 hasta los 30.000 pesos refirió la Secretaría del Trabajo Liliana San Martín Castillo bueno gracias la 6 de la mera con 17 minutos 6.17 déjeme comentarle también que se realizó el laboratorio urbano interconectando ciudades inteligentes a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas el arquitecto Fernando González Salinas anunció justamente la puesta en marcha de este laboratorio urbano que servirá para interconectar las ciudades inteligentes que se llevará a cabo el próximo 11 y 12 de mayo aquí en Querétaro refirió que el objetivo del evento es crear hacer sinergia pues entre los expertos en las diferentes dinámicas de las ciudades permitiendo que sean motores de desarrollo de herramientas de políticas públicas y soluciones para implementar la Agenda 2030 además de la nueva Agenda Urbana así lo señaló el Secretario de Desarrollo Urbano el arquitecto Fernando González Salinas Bueno y es un momento el coordinador general internacional urbano de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores Hugo Isaac Cepeda mencionó que la entidad se ha visto como un nodo importante de atracción de desarrollo y que en sus políticas públicas han sido tomadas en cuenta como ejemplo no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional así lo refirió el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha determinado durante un estudio que ciudades son las que más relevancia e importancia tienen en el país que sirvan como ejemplo y una de ellas la política pública que ha sido ejemplo en los últimos años ha sido la política pública que ha abordado desde la directriz del gobernador nuevamente con el liderazgo del arquitecto Fernando y del ministro Rogelio porque justamente Querétaro tiene esta transformación es un nodo de atracción un polo económico un polo de desarrollo están apostando al cambio están atreviéndose a tomar decisiones y eso es relevante que lo tengamos que llevar a las Naciones Unidas por eso este próximo 11 y 12 de mayo estaremos teniendo una participación muy importante de actores desde la sociedad civil desde la academia pero sobre todo desde la parte del gobierno federal apoyar a los territorios a las naciones a los gobiernos subnacionales que realmente quieran asustar al cambio bueno muy amable gracias las 6 de la mañana con 20 minutos 6.20 rápidamente le informo también en información local la presidenta del sistema estatal DIF la señora Carrera de Cuny puso en marcha en el municipio de Cadereita de Montes el programa Cabalgando Juntos que beneficiará a 250 pacientes que vienen bueno pues obviamente trabajando en este esfuerzo que en la zona del semidesierto queretano requieren también este tipo de atención a través del centro ecuestre Casa Louseiro la titular del sistema estatal DIF se mostró complacida de acercar cada vez más estos servicios mejorar los espacios que favorezcan la calidad de vida de las personas que más lo requieren así que bueno pues Cabalgando Juntos dijo también en esta zona del semidesierto beneficiará 250 personas de los municipios de Ezequiel Montes, Colón Tolimán, San Joaquín y Cadereyta así lo refirió la señora Carr Herrera de Curi Cabalgando Juntos de la zona del semidesierto beneficiará a 250 personas de los municipios y los vuelvo a mencionar de Ezequiel Montes de Colón Tolimán San Joaquín y Cadereyta de Montes otorgándoles hasta 3.584 sesiones durante el año bueno 3.000 le refería también la señora 3.584 sesiones durante el año dijo además al agradecer la coordinación con los sistemas del DIP municipales de estos municipios quienes apoyarán también con el traslado de las y los usuarios justamente pues para que puedan atender o que puedan desarrollar este tipo de terapias equinoterapia en la zona del semidesierto queretano gracias las 6 de la mañana con 22 minutos rápidamente información nacional déjeme comentarle también a usted que el día de ayer el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador refirió en la conferencia mañanera que de alguna manera el gobierno norteamericano el gobierno norteamericano quiere culpar al gobierno de México justamente de lo que él ha negado de lo que tiene que ver con la producción del fentanilo que dice es un señalamiento y es una acusación falsa de parte del gobierno norteamericano que quiere que toda la culpa por el fentanilo recaiga en nuestro país así respondió así lo refirió el presidente de la república en la conferencia mañanera Andrés Manuel López Obrador esa manera hipócrita de ver las cosas de solo ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio es muy fácil decir este el problema no somos nosotros son nuestros vecinos son otros y ahora estamos sintiendo que van a agregar a la agenda lo del fentanilo que es algo muy delicado bueno el presidente López Obrador refirió también que actualmente ya no se trata de invadir otros países o territorios sino que ahora dijo también el presidente de la república los gobiernos particularmente refiriéndose al gobierno norteamericano dijo controlan los medios de comunicación para decir mentiras y no informar sobre la realidad como ha sucedido en Estados Unidos con el tema del fentanilo cuando señalan que el México se produce algo que ha rechazado en constantes ocasiones el presidente de México Andrés Manuel López Obrador bueno de esto y mucho más aquí en Radar News en esta primera emisión son las 6 de la media con 24 minutos como siempre muy amable y gracias por el favor de su compañía en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble histórica próspera colonial barroca generosa hospitalaria humanitaria honorable pacífica competitiva y siempre limpia ciudad de Santiago de Querétaro corazón de la República Mexicana buenos días Querétaro Querétaro Soy señores y le adoro a las manganas dentro de todos los amores porque siempre me dan ganas y traigo para los traidores el cerro de los amores el cerro de las campanas el cerro de las campanas mi querétaro lindo te llevo en el corazón te llevo en el corazón me voy cantándole al cielo mi cielo querido rayito dicen que los gavilanes dicen que los gavilanes nunca pierden nunca pierden una presa 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 Te llevo en el corazón Me voy cantando en el cielo, en mi cielo, querido rayito del sol Acompáñanos a un corte comercial Regresamos con más en Transmisión Simultánea Radar TV, conectando emociones Radar Twenty Trae para ti el Hot Five de esta semana Hola, soy Olivia Lara y les presento el Hot Five de la semana Este es el lugar número 5 Mace Tiffin Scott, If We Ever Broke Up Posición número 4 Marshmallow y Manuel Turizo con el merengue Número 3 Alejandro Sanz y Danny Ocean con Correcaminos Segundo lugar ¿Con qué suerte? Lugar número 1 Ed Sheeran con Eyes Closed Esto fue el Hot Five de la semana Sigue votando por tu artista en RadarFM.mx Hasta pronto Ser padres y madres es lo más bello del mundo Hasta que llegas con cansancio a casa Pides una y otra vez que se recojan los juguetes y terminas gritando Que recojas caramba O ya sabes cómo te va O parece que le hablas a la pared cuando dices repetidamente Deja ya el celular Hasta que pierdes la paciencia y gritas Te vas a volver más tonta de lo que ya eres Y se lo arrebatas violentamente O revisas la tarea Ves muchos errores y dices No haces nada bien Ni para esto sirves Lo que reciben las niñas y los niños hoy Es la base para lo que serán mañana Los golpes no generan aprendizajes Solo miedo Cuidar, guiar y educar con respeto Es un buen trato Conoce más en unicef.org Diagonal México Diagonal Buen Trato Continua Tu camino a las mejores promociones Ruta definida con los éxitos del momento Radar en operación El Duomo Disfruten de un maravilloso restaurante Que es concepto de grupo pasta Con gran experiencia en dar el mejor servicio y calidad Esto desde 1994 Si ustedes son amantes de la comida italiana Bueno pues este restaurante es comida italiana de altísima calidad Y en un ambiente extraordinario En el 137768 El clima El pronóstico del tiempo Temperatura Y las recomendaciones antes de salir de casa El clima En radar news Bueno muchísimas gracias La seis de la mañana con treinta minutos Seis treinta Gracias también a nuestros amigos que nos hace favor de sintonizarnos Ya muy Muy temprano en la mañana Como siempre Muy amable Gracias a Jorge Navarro Saludos a don Ernesto Rodríguez Don Víctor Langrave También Gracias a Leti Sainz Y bueno como todos los días Muy amable Gracias también a mi querido Andrés González Arias Que nos hace favor De sintonizarlos Gracias a Carlos Alcanaz Y saludos A mi hermanito A mi querido Luis Montes de Oca Y en el periódico Noticias La verdad de cada mañana El clima Para el día de hoy Bueno según el reporte Del Servicio Meteorológico Nacional Incluso a estas horas de la mañana Me marca La sensación térmica Es de 15 15 a 16 grados centígrados Ligeramente nublado Me marca todavía este momento Sin probabilidad de lluvias Por lo menos aquí en la capital queretana Pero ya revisando el reporte a nivel nacional Si se esperan por lo menos para el día de hoy Probabilidad de lluvias Incluso también para este próximo fin de semana Aquí en la capital del estado La mínima 14 La máxima 32 En el Marqués 14 con 31 Con probabilidad de lluvias En la zona de Corregidora En la zona de Corregidora 14 con 31 También con probabilidad de lluvias Para el día de hoy Para que tome precauciones Hacia la zona de Guimilpan La mínima 12 La máxima 27 También con probabilidad de lluvias Incluso de hecho en Tolimán También con lluvias 17 con 32 En la zona de Pinal de Amoles Con lluvias 923 Y en la zona serrana Del estado de Querétaro La mínima 14 En Jalpan de Serra La máxima 32 En Arroyo Seco 14 con 31 Y en Landa de Matamoros 14 con 32 grados centígrados Para el día de hoy Con probabilidad de lluvias Según así lo refiere El Servicio Meteorológico Nacional Por lo menos Para el estado de Querétaro Para el día de hoy Y se esperan también con lluvias Para este próximo fin de semana Bueno, las 6 con 31 Y se esperan a lluvias Y se esperan a lluvias Puntuales a fuertes Con descargas eléctricas Caídas de granizo Rachas de viento También posible formación De torbellinos O tornados En los estados de Coahuila Nuevo León Y Tamaulipas Además Canales de baja presión En el centro Oriente y sureste Del territorio nacional En combinación Con la inestabilidad atmosférica Pues generarán humedad De ambos océanos Originarán chubascos Y lluvias fuertes Acompañadas de descargas eléctricas Rachas de viento Y posible caída De granizo En las regiones mencionadas Finalmente Persistirá la segunda ola De calor O la onda de calor En gran parte De la República Mexicana Temperaturas hasta de 40 45 grados En los estados de Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Y Guerrero Para el día de hoy Con lluvias Lluvias de hasta 50 milímetros En Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Querétaro Hidalgo Puebla Tlaxcala Estado de México Ciudad de México Morelos Veracruz Oaxaca Y Chiapas De menor intensidad En Colima Guanajuato Michoacán Y Guerrero Y todavía menores Pero existe la posibilidad Incluso el fin de semana En los estados de Nayarit En Chihuahua Durango Zacatecas Aguascalientes Campeche Y Quintana Roo Según la referencia Del Servicio Meteorológico Nacional Información Policíaca Radar News Bueno vamos a conversar con esta información policíaca el día de hoy una lamentable noticia Una lamentable noticia también que bueno pues el día de ayer tarde noche nos enteramos lamentablemente de estos hechos Y es que un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal estaba en un operativo también elemento de la Guardia Municipal que realizaba un operativo para la detención también de un sujeto de una persona lamentablemente pues fue atropellado en esto en la zona de avenida Constituyentes El elemento activo de esta corporación cuando realizaba una persecución de otro sujeto en atención a una denuncia a una llamada que habían hecho ciudadanos en esta zona por la posible comisión de algún hecho ilícito En atención al reporte personal de urgencias médicas valoró al oficial quien falleció lamentablemente en el lugar de los hechos y se procedió a aplicar también los protocolos correspondientes La policía municipal también informó sobre este tema ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Querétaro Los hechos ocurrieron anoche, la noche de este jueves, el elemento activo de la policía municipal de Querétaro que perdió la vida luego de ser atropellado por una unidad de transporte público Crobús Mientras realizaba una persecución a pie sobre avenida Constituyentes, refiere también a la altura del auditorio Josefa Ortiz de Domínguez De acuerdo con los reportes, el policía perseguía a este sujeto, a un sujeto que había sido reportado por la posible comisión de un hecho ilícito Durante la persecución, el sospechoso atravesó la avenida Constituyentes por el carril confinado del Crobús Momento en que la unidad del transporte público impactó al policía causándole instantáneamente, literalmente, la muerte Lamentablemente, la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro informó que el chofer del transporte público involucrado en este accidente Fue detenido personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas del CLUM Confirmó el deceso del policía en el lugar de los hechos en respuesta a lo ocurrido Elementos de la policía municipal acudieron al lugar para brindar apoyo a su compañero Cerrar la zona mientras se realizaban las investigaciones correspondientes También, pues, llegó ahí personal del servicio médico forense, peritos en criminalística, policías de investigación del delito Para realizar las diligencias correspondientes Informaron también las autoridades, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Como también de la Fiscalía General del Estado de Querétaro Y a propósito, le debo referir a usted que la Agencia de Movilidad en el Estado de Querétaro Lamentó el fallecimiento de este elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal A través de un comunicado de prensa, refirió que en este hecho de tránsito El cual se vio involucrado una unidad del transporte público colectivo urbano En Avenida Constituyentes, la agencia expresa su más profundo pésame a familiares y amigos Del elemento policíaco al tiempo que desea encuentren pronta resignación Ante tan lamentable pérdida De la misma forma, también esta agencia de movilidad Que ayer le tupieron, pero duro Refrenda su compromiso de colaborar con las autoridades competentes En las investigaciones que consideren pertinentes Para determinar o deslindar una posible responsabilidad De parte del conductor de la unidad Que por cierto, por cierto, está detenido Según han referido ya las autoridades correspondientes Las seis de la mañana con 37 minutos Descanse en paz este oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Que lamentablemente falleció en cumplimiento de su deber Bueno, gracias las seis de la mañana con 37 minutos Y otro tema también importante Aquí en el tema de la información policíaca Bueno, pues déjeme referirle Que el día de ayer se informó también Que esta jovencita que disparó en contra de una menor de edad Ahí en la zona del fraccionamiento Puerta Real Fue vinculada ya a proceso Está en prisión la agresora de esta adolescente Que estos hechos ocurrieron el pasado 26 de abril Aquí en la zona del municipio de Corregidora Se trasladó de Puerto Escondido, Oaxaca A Querétaro Según esta información también refiere Que las investigaciones han sido exhaustivas Continuas y con perspectiva de género Por lo que se logró la detención La detención de pues esta joven De esta mujer agresora De esta adolescente En el fraccionamiento Puerta Real Corregidora Se le detuvo en la zona de Pues de Puerto Escondido Allí en Oaxaca Se fue trasladada a la ciudad de Querétaro Para ser presentada ante el juez Del Tribunal Superior de Justicia Desde el inicio de la carpeta de investigación El pasado 26 de abril de este año Se implementaron también distintas acciones Para el esclarecimiento del hecho Realizando un acto de investigación De cateo en el domicilio De la imputada en el municipio de Corregidora Se lograron algunos indicios Que permitieron la plena identificación Conociendo su nacionalidad Por cierto, colombiana Según refirieron ya Las autoridades correspondientes Derivado de los actos de investigación Se pudo establecer Su ubicación en Puerto Escondido, Oaxaca Por lo que personal de la Fiscalía General Del Estado de Querétaro Se trasladó a aquella entidad Para implementar un dispositivo de búsqueda Que duró varios días Hasta lograr su detención Al cumplimentar esta orden Esta orden de aprehensión Ambas mujeres eran conocidas entre ellas Después de la agresión La imputada ingresó a un comercio de comida En el área de baños Dejó el arma que utilizó para agredir Para agredir a la víctima También los lugares fueron procesados Por personal de servicios periciales De la Fiscalía Para recabar los indicios Y continuar con las investigaciones Correspondientes El día de ayer se realizó La audiencia inicial En la sala de audiencias Del sistema penal acusatorio De Querétaro El juez de control Determinó su vinculación A proceso Por el delito de homicidio En grado de tentativa Con medida cautelar De prisión preventiva Y tres meses De investigación complementaria Según informó La Fiscalía General Del Estado de Querétaro Bueno, gracias Rápidamente Seis de la media Con cuarenta minutos Voy a A Guanajuato Déjeme comentarle Lamentablemente Allá con nuestros compañeros De Así Sucede Guanajuato La noche de ayer jueves Reportaron también Una serie de ataques Violentos Ataques armados En distintos puntos De la ciudad de Salamanca Lo que dejó como saldo En esta noche De ayer Por lo menos Cuatro personas fallecidas Cuatro heridos Y hasta el momento Según el informe De las autoridades correspondientes No hay personas Detenidas Mi compañero Colega periodista De Así Sucede Guanajuato Fabián Vargas Tiene los detalles Una serie de ataques armados Registrados en Salamanca Dejaron como saldo Cuatro muertos Y cuatro heridos Durante la noche De este jueves En todos los casos No hubo detenidos Como responsables La coordinación De comunicación social Del gobierno municipal Confirmó el saldo De las agresiones Un ataque Se presentó Pasadas las veinte Treinta horas En la calle Netza Gualpichi En la colonia San Pedro Donde un hombre Murió al ser atacado A balazos En las afueras De un domicilio Se supo Que los responsables Escaparon En una motocicleta Y en un vehículo De motor Posteriormente En la calle Soto y Gama En la misma colonia Se presentó Un segundo ataque En contra de cinco personas Dos murieron Y tres quedaron lesionadas Por lo que fueron hospitalizadas Los sobrevivientes Fueron ingresados A nosocomios Con un delicado Estado de salud Se presume Que los responsables De estos ataques Fueron las mismas personas Y que al escapar Realizaron además Disparos A la altura Del puente De San Juan de Razos En la avenida Salamanca Donde Asesinaron Al conductor De un trailer Policias y paramédicos De Cruz Roja Mexicana Se acercaron Al lugar de los hechos Pero solamente Confirmaron La muerte del trailero Finalmente Se dio otro ataque Armado En la carretera Celaya-Salamanca Muy cerca De la colonia Villa Salamanca Cuatrocientos Con saldo De una persona herida Del sexo masculino El gobierno de Salamanca Dio a conocer Que se trabaja En los operativos De manera coordinada Con la Guardia Nacional Para salvaguardar La integridad De los ciudadanos Al mismo tiempo Condenó Estos hechos De violencia Informó Para Así Sucede Fabián Vargas Bueno, gracias Fabián Vargas Son las seis de la mañana Con cuarenta y tres minutos Hacemos una pausa Su opinión Siempre la más importante En el cuatro cuatro dos Quinientos noventa y dos Ciento siete cinco Radar News Primera emisión Hacemos una pausa Regresamos Enseguida con más Con lo que se publica hoy En la prensa nacional Y también En la prensa queretana Volvemos Estas son las efemérides Del cinco de mayo El cinco de mayo De mil ochocientos veintiuno Muere Napoleón Bonaparte En la isla de Santa Helena Océano Atlántico En la que se encontraba Desterrado Bonaparte fue un militar Y estadista francés General republicano Durante la revolución francesa Y el directorio Y artificie Del golpe de estado Para mil novecientos cuarenta y ocho México se integra A la organización De estados americanos Ha participado De manera activa Y comprometida En cada uno De los momentos clave De la gestión Y construcción Del sistema interamericano En mil novecientos sesenta y uno Estados Unidos Lanza su primera nave espacial Tripulada Por el piloto Alan Shepard Fue un vuelo sub Fue un vuelo suborbital Veintitrés días después Del primer vuelo orbital Del cosmotoma soviético Yuri Gargay Más tarde En el año dos mil Ocurre una conjunción planetaria De todos los planetas Conocidos en la antigüedad Mercurio Venus Marte Júpiter Saturno La luna Y el sol Para finalizar Cada cinco de mayo Es el aniversario De la victoria De las fuerzas republicanas Comandadas por el general Ignacio Zaragoza Sobre el ejército francés En Puebla La bandera este día Deberá izarse a toda hasta Para Grupo Radar Adrián Hernández Acompáñanos a un corte comercial Regresamos con más En transmisión simultánea Radar TV Conectando emociones Conoce la cervecería Cuatro Palos Donde se produce Y distribuye De forma local Una de las mejores Cervezas artesanales Del estado Cuatro Palos Nace del gusto Por la cerveza Desde la raíz Donde se pretende Recuperar diferentes estilos Y por sobre todo Que la calidad Llegue hasta tu vaso Gaby y yo Fundamos la cervecería Empezó con un Como un proyecto Pues casero Como de hobby De hacer cerveza en la casa Que después Se fue Haciendo más intenso Y más clavado Nosotros En hacer más cerveza Hasta un punto En que dijimos Bueno ya Queremos compartir esto Con más personas Y Pues al día de hoy Producimos A lo largo de 7 mil litros Al mes Que se comercializan La mayoría Aquí en la ciudad De Cretro Lo que comenzó Como un proyecto Entre amigos De la universidad Ahora creció Hasta la reciente Apertura De su Tap Room Donde podrás elegir Entre 21 cervezas Artesanales Diferentes Además de ser Los ganadores De la mejor cervecería Mediana del año pasado Nuestro Mantra Nuestra filosofía Es Pues no solamente Enfocarnos mucho En hacer una buena cerveza Aquí en la planta Sino que también Nos enfocamos Mucho en que la cerveza Llegue bien A ti ¿No? Al consumidor Para que puedas Pues disfrutar de ella Como se debe Como si te la estuvieras Tomando directo Del tanque De la cervecería Así que ya lo sabes Si eres fanático De la cerveza Y quieres aprender Más sobre su producción Y por supuesto Probar algunas Con la más alta calidad No dudes en ir A Cuatro Palos Que como somos De entrada Somos un equipazo Somos defensas Y somos delanteros Pero ante todo Somos familia Somos brothers Somos historia Somos herencia Somos ejemplo Y si Somos drama Y somos comedia Pero somos querendones Somos chorcho Somos jocho Y somos barbacha Somos blanco Y somos tinto Somos apapacho Somos invencibles Somos netos Somos más Somos lo más Somos Querétaro Regresamos por Radar Ciento siete Punto cinco FM Y canal setenta y uno La tele de Querétaro Para estar al día Necesitas saber Qué pasa en México Estas son las notas Más importantes De los periódicos Nacionales En Radar News Bueno Muy amable Gracias Las seis de la mañana Con cuarenta y siete minutos Que se publica hoy En la prensa nacional Y también en la prensa queretana Comenzamos como hacemos Todos los días Con el periódico Reforma A nivel nacional Dice hoy A ocho columnas Alcanza El servicio de administración Tributaria Récord En deudas Incobrables Refiere también Esta información Que el servicio de administración Tributaria De la Secretaría de Hacienda Rompió Un récord En la última Década Registró El mayor monto De créditos Incobrables En el primer trimestre De este año El monto total De los adeudos Incobrables Ascendió A ciento noventa mil Cuatrocientos sesenta millones De pesos La mayor suma Para un mismo periodo En los últimos diez años Si se compara Contra el primer trimestre Del dos mil veintidós La cifra Fue de veintiséis punto dos por ciento Mayor De acuerdo Con el informe Trimestral De finanzas públicas De la Secretaría De Hacienda Y lo que no fue No será Dice también Retomando justamente Esta melodía Monto de créditos Fiscales con baja probabilidad De ser cobrados Por el servicio De administración Tributaria Al cierre de marzo Miles de millones De pesos En marzo De cada año Que obviamente Se vuelven Incobrables Para las autoridades Federales Por un mal procedimiento Administrativo Y fiscal Secuestran y asaltan Otra vez En la carretera Cincuenta y siete Hace un mes En Matehuala Fue exhibida La ruta La ruta Del secuestro De secuestro y robo De la carretera Federal cincuenta y siete En los límites De Nuevo León Y San Luis Potosí Más de cien migrantes Fueron rescatados El siete de abril Tras la denuncia De un transportista Turístico De Guanajuato Un grupo armado Los había plagiado Pero el operativo Policial Que involucró A la Guardia Nacional Lo desactivó A las células Criminales Y este lunes Automovilistas Que se dirigían A Monterrey Fueron secuestrados A la altura Del municipio De Doctor Arroyo Al sur de Nuevo León A unos treinta y cinco Kilómetros De Matehuala En San Luis Potosí Que continúa Por lo menos Pues esta que se llama La carretera Del libre comercio Que es la carretera Que pasa por Querétaro La carretera Cincuenta y siete Produce Pemex Más combustible Sucio Dice también La producción De combustóleo En las refinerías De Pemex Cada vez es mayor Y ya tocó Su punto máximo En doce años En marzo pasado Pemex reportó Una producción De trescientos siete mil Trescientos siete mil Trescientos barriles Diarios De combustóleo Dieciséis punto siete Trescientos siete por ciento Más a los veintiséis Doscientos sesenta y tres mil Trescientos registrados En el mismo mes En el mismo mes Tomas clandestinas De la defensa nacional De la defensa nacional Pone su marca Al tren Maya Y oculta datos Coloca su logotipo En los pilotes Que sostendrán El viaducto elevado Sobre Sobre el tramo Sobre el tramo Cinco sur Dice hoy a ocho columnas Delfina pone condiciones Debatiré Como sea Dice también Dice Delfina pone condiciones Debatiré Como sea Dice Alejandra Del Moral Allí en la contienda En el estado de México Se abre nuevo capítulo En el caso de García Luna Un funcionario Del gobierno de México Intercambió correspondencia Con la corte En Nueva York Sobre el exsecretario De seguridad La cual No será De acceso público Dice hoy El universal Lesionada Lesionada La credibilidad De Monreal Dice la oposición Líderes de oposición En el senado Acusaron Que el coordinador De Morena Ricardo Monreal Mintió Porque nunca Les informó Que la noche Del viernes negro Sesionarían En Jicotencat Además De que no les cumplió El acuerdo De nombrar A un comisionado Del INAI Alejan Alejan también Y señalan Senadores De oposición Lo que publica Hoy El universal El gran diario De México En el periódico Milenio Diario A ocho columnas Circulan En Europa Del este Baterías Con sellos De Segalmex Los paquetes De pilas Se hallan En la sección De ofertas Sobresalen Los tipos Triple A Y C Y dice Que también Son parecidas A otras marcas Que comparten Anaquel Aunque Estas tienen Una peculiaridad La caja En la que vienen Empaquetadas Llevan logotipo Y leyenda De seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex De agricultura Y del gobierno Del gobierno De México Una desfachatez Frena nombramientos De Tadey En oficinas Del Instituto Nacional Electoral De la nueva Presidenta Pues del INE Como Morena Y PRI Jesús Zambrano Busca también Busca otro año También en la dirigencia Nacional De ese partido En la fotografía Granada Premian a la UNAM En España La Universidad De Granada España Entregó La medalla De oro A la UNAM Cuyo rector Enrique Graue Afirmó que Esa distinción Reconoce Reconoce El esfuerzo De quienes a diario Promueven y fortalecen La educación superior Como un motor Para el bienestar Y la superación De nuestras sociedades Refirió El rector De la UNAM Turismo médico Atrae cada vez más Más viajeros Pero evade 500 millones De dólares El monto Defraudado Por la falta De facturación Es superior Al presupuesto Anual De la Secretaría De Gobernación Lo que publica hoy El periódico Milenio Diario El análisis De la información Más importante De los diarios Queretanos A continuación En Radar News Bueno Muy amable Gracias Las seis de la mañana Con cincuenta y cuatro Minutos Seis cincuenta y cuatro Dice hoy El diario de Querétaro Que dije mi amigo Mario León Leiva Dice a ocho columnas Instalará KIO3 Data Center Con cuatrocientos Millones de dólares El gigante De los servicios De base De datos KIO Network Invertirá Cuatrocientos millones De dólares En Querétaro Para la construcción De las tres unidades De centros de datos Que constituyen El soporte físico Que requerirá Los cambios Que traerá Consigo La adopción De la inteligencia artificial Y que se prevé En terminar En el dos mil Veinticinco Dice el día de hoy Dará la capital seguro A trabajadores De los medios De comunicación Modificaron Las reglas De operación Del programa Incluir Para incluir A reporteros Fotógrafos Editores Camarógrafos Productores Y locutores Dice también El día de hoy En la fotografía Escucha nuestra danza Exigen Estudiantes Del Senadac Se manifestaron En plaza de armas Con una clase A ras de piso Para pues demandar Que sus derechos Sean garantizados Esto luego De que la institución Se fuera a paro También por falta De presupuesto Adán Augusto A ventaja A Marcelo Ebrard Rumbo al dos mil Veinticuatro El secretario de Gobernación Adelanta al canciller Según encuesta De Ghana Claudia Sheinbaum Se mantiene A la cabeza Y en la fotografía También listas Y renovadas Libertadoras Presentan el plantel Que jugará Durante la temporada Dos mil veintitrés En la liga nacional De baloncesto Profesional femenil Llegan muchas caras Nuevas Al equipo queretano Aparecen ahí Con el alcalde De corregidora Roberto Sosa Pichardo Lo que publica Bueno estoy viendo Cuarto de guerra Interesante Porque dice El problema El problema Del transporte irregular O pirata Tuvo su más reciente Estallido en la Mealco Pero no se extrañe Si siguen creciendo Porque en Pedro Escobedo El alcalde panista Marildo Bárcenas Lleva meses Siendo señalado De tener su propia Red de taxis Y el negocio Continúa Dice también Y el güero Inicia en San Juan del Río La pasarela De morenistas El primero en salir Al paso Fue el güero Isunza A quienes todos Le dan Por el momento Abundantes palmaditas De apoyo Y veremos Que pasa Cuando el excandidato Juan Alvarado Comience a empujar Muy a su estilo Repartiendo pagos Entre los partidarios De la cuarta transformación Para hacer de nuevo El postulado A la alcaldía Por Morena Allá en San Juan del Río Lo que publica hoy El periódico Diario de Querétaro Bueno Paso a la M Rápidamente La M de Querétaro Que dirige mi amigo Miguel Ángel Flores Dice ocho columnas Alistan Programa de ciudades inteligentes La finalidad es analizar La movilidad Y el desarrollo urbano Dice la Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Organiza Este laboratorio urbano Querétaro Interconectado Ciudades inteligentes Para el once Y doce de mayo Aquí en la capital Queretana Lluvias Lluvias pueden afectar Ejecución de la obra En cinco de febrero Las precipitaciones Pluviales Que se presenten A lo largo De este año Podrían afectar Ejecución De las obras De paseo Cinco de febrero Afirmó el titular De la Secretaría De Obras Públicas Y Desarrollo Urbano El arquitecto Fernando González Salinas En la fotografía Gallo seguirá En Querétaro Afirmó el gobernador Del estado Mauricio Cury González Que por cierto La directiva Va a tener que pagar Ochenta millones Ochenta millones De pesos Por los malos resultados En la temporada Pasada Lo que publica Habla de las nueve leyes Que protegen La discapacidad Las personas Con discapacidad Se enfrentan A obstáculos físicos Y sociales Que impiden Su integración Y participación En la sociedad De manera independiente Dice El día de hoy El periódico AM de Querétaro En el noticias La verdad Cada mañana Cuando son las seis Con cincuenta y ocho A ocho columnas Gallos se queda Dice Mauricio Cury Gallos permanecerá Otra temporada Reiteró el gobernador Mauricio Cury González Y está confirmado Por el dueño Del equipo Gobernador de Cury Aseveró que Gallos Blanco Se queda en Querétaro Por lo menos Otra temporada Luego de reunirse Con el dueño del equipo Y grupo caliente Jorge Hank Ron Como se sabe Debido a la violencia Registrada Del cinco de marzo Del dos mil veintidós Entre las sanciones Que la Federación Mexicana De Fútbol Y la Liga MX Impusieron al Club Querétaro Fue su venta A más tardar en un año Lo que implicaría La decisión Sobre la que Sobre que la franquicia Se quede Se quede O se vaya A otro estado Del país En la franquicia De Gallos Blancos Muere Poli Cumpliendo su deber Fue arrollado Por un camión Del transporte público De Crobús Seguro de vida A representantes De los medios De comunicación Señala Nava A través de la Secretaría De Desarrollo Humano y Social Arturo Torres También del municipio De Querétaro Anunció que los trabajadores De los diferentes medios De comunicación Que comprueben Que viven En este municipio Podrán acceder Al programa Seguro de vida Y asistencia Y asistencia médica En su segunda edición Convocatoria Que amplía justamente Estas posibilidades Reconoce Lupita Murguía Labor de educadoras Y docentes De Querétaro La labor y esfuerzo De las educadoras Es fundamental Para los alumnos De nivel preescolar Aseveró La titular Del gobierno La titular De la secretaría Del gobierno Guadalupe Murguía Quien reiteró Que hay un error Pues Quien reiteró Que en Querétaro Se enfrentan Los retos Apostándole A la educación Y abandonan Jeep Tras chocar E incinerarse En fierros retorcidos Quedó un Jeep Luego de chocar Y entrar En llamas En la calle El Jacal Casi esquina Con avenida Constituyentes En el fraccionamiento La granja Aquí En la capital Queretana Lo que publica hoy El periódico Noticias La verdad De cada mañana Bueno Muy amable Gracias Hacemos una pausa Son las 7 de la mañana En punto Saludos a Felipe Rojas Gracias a Connie Sáenz Alejandro Guillén Igualmente Don Beto Herrera Mi querido sensei Muchos saludos A Lupita Mendoza Allá en Corregidora Gracias Que tengan buen día Y estamos atentos Al pendiente En este espacio informativo Hacemos una pausa Hacemos una pausa Regresamos ¿Qué te pasa Pirro? Hacemos la pausa Mejor Pirro Regresamos enseguida Con más aquí Radar News En esta primera emisión Volvemos con más Acompáñanos a un corte comercial Regresamos con más En transmisión simultánea Radar TV Conectando emociones Él es Carlos Un artista queretano Que logró entrar A un importante estudio De efectos visuales Especializado en el cine Que entre uno De sus clientes Están las bien conocidas Películas de Marvel Carlos se dedica Al arte conceptual Y es quien básicamente Decide cómo lucir A una escena Un personaje Incluso el poder De algún superhéroe Trabajaba en un estudio Que se llama Luma Pictures Es un estudio De efectos visuales Para películas Y yo era Artista conceptual Me dedico a diseñar Todo lo visual Para una película Ya sea Personajes Escenas Objetos Efectos visuales Como se tendrían que ver Si bien La mayor parte De los proyectos En los que pudo trabajar Están próximos Estrenarse Y no puede revelar Nada de lo que sucederá Carlos nos cuenta Cómo fue el proceso Para poder entrar A Luma Studios Para aquellos interesados En incursionar En el cine Desde la perspectiva Del arte Pues fue un proceso Muy Extraño Nada más Me dediqué A producir arte personal Y crear un portafolio Y Un día Me encontró El director de arte Me entrevistó Y en un lapso De dos semanas Me contrató Y ya Así fue como pasó Pues estoy haciendo Ahorita también Como cosas personales Como empujando mucho La parte cinemática Buscando Que En varios proyectos Que como Escenas muy Que parezcan Que tomaste una foto De una película Básicamente Entonces eso Como estoy intentando Empujarlo Y mejorarlo Bastante Así que ya lo saben No te olvides De apoyar A los talentos locales Que están destacando En el cine En radar Tenemos un espacio Creado solo para ti Retro radar Los grandes clásicos De la música Para invocar tus recuerdos Porque recordar Vuelve a vivir Retro radar Lunes a viernes Treinta de la tarde En radar Ciento siete punto cinco FM Y radar TV La TV de Querétaro Los clásicos Están en operación Las mañanas son diferentes Si las inicias Con la estación De tu corazón Corazón Escucha la hora De Cristian Lugo Desde las nueve De la mañana Con buena vibra Música Datos curiosos Y mucha diversión No te lo pierdas De lunes a sábado Por la estación De tu corazón Estéreo Cristal Ciento uno punto uno FM Llegó la hora De Cristian Lugo Lugo Señor Alma ¿Qué onda una hermosa? ¿Eres tú fe? Claro reina Bueno Es que tiene como Dos años Máximo Que no cambio Canal setenta y uno La tele de Querétaro Información local Radar News Bueno, muchísimas gracias La A7 termina con cinco minutos Siete cinco El día de hoy vamos a platicar Con la secretaria del trabajo De nueva cuenta Liliana San Martín Castillo A propósito de la expo Empleo joven Que se llevará a cabo El próximo lunes Aquí en Querétaro Luego también platicaremos Con Valerio Gámez Sobre las exposiciones De los diferentes Colectivos De anexados Que también Pues quieren y buscan Espacios Formas Mecanismos De expresión A las ocho de la mañana Platicaré con Germán Borja Garduño Es regidor En el municipio De Corregidor A propósito De esta ruta De esta ruta Corregidora Que ha iniciado ya Precisamente en aquella Demarcación Entre otras cosas Importantes Y interesantes También para el día de hoy En este espacio De noticias Las siete de la mañana Con seis minutos El director de la agencia De movilidad En el estado de Querétaro Gerardo Juanalo Santos Informó que en junio En junio ya habría Ya habría un ganador Formalmente pues Del concurso de licitación Que se encuentra En proceso Para la adquisición De las ciento veinte Nuevas unidades De Crobús Que circularán Exclusivamente Por los carriles Confinados En paseo Cinco de febrero Obviamente Refirió también El funcionario Se está haciendo El proceso administrativo El proceso de licitación La idea Es que se complete Pues este trámite Y se elija Y se tome Pues la mejor decisión Para la adquisición De ciento veinte Nuevas unidades Que entiendo yo Estarán circulando Sobre paseo Cinco de febrero Una vez que quede ya Restablecida Su funcionalidad Andrea Martínez Tiene los detalles En junio Ya habría un ganador En el concurso De licitación Que se encuentra En proceso Para la adquisición De las ciento veinte Nuevas unidades De Crobús Que circularán Exclusivamente Por los carriles Confinados De paseo Cinco de febrero El director De la agencia De movilidad Del estado De Querétaro Gerardo Cuánalos Santos Aclaró que será Hasta entonces Cuando se pueda Conocer la inmersión Que se destinará Para la compra De los autobuses Aunque no dio a conocer El número Destacó Que en esta primera Etapa Participan Varias empresas En la licitación La ley es muy clara En los tiempos Y naturalmente Puede Puede No hay una fecha Un tiempo determinado Para poder llevar la cara Pero digamos que Para mediados de año Ya podría haber Pues Sí, pues bueno Eso es lo que nosotros Esperamos Pero sí hay que respetar El proceso De la propia licitación Cuánalos Santos Precisó que las 120 unidades Contarán con ciertas Características técnicas Que cumplirán Con los requerimientos Necesarios Para que puedan Operar sobre 5 de febrero El director de la MEC Afirmó que los nuevos camiones Deberán ya estar En Querétaro Cuando entre en funcionamiento Paseo 5 de febrero Es decir Antes de que concluya Este 2023 Para Grupo Radar Andrea Martínez Bueno, rápidamente Rápidamente Y gracias además Le decía yo Es uno de los cinco temas Más importantes Para el gobierno De Curi González Eso lo ha dicho Por lo menos El gobernador del estado El tema de la movilidad Uno De estos cinco temas El agua Que ya también hemos referido El tema de la seguridad Obviamente La generación de empleos La salud Pues básicos Fundamentales Para el gobernador Querétaro Que por cierto Ayer los medios Los compañeros Colegas Periodistas Reporteros Le preguntaban al gobernador Oiga Lo que comentó El presidente López Obrador De esta posibilidad Para el tren rápido Ha sido México-Querétaro Habría chance Sería posible Hay manera Luego de que el presidente López Obrador También lo anunciara En su conferencia mañanera Que bueno Además dijo Que se iba a reunir Con empresarios De lo cual por cierto No ha informado Más detalles Que son los encargados De estos proyectos Del tren De alta velocidad México-Querétaro Bueno el gobernador Mauricio Curi González Refirió puntualmente Que el proyecto El proyecto Se dejará listo Para que se lleve a cabo Durante la próxima Administración federal Si así procede Si es que se puede lograr Si es que se logra Pues un acuerdo Importante también Con las autoridades Correspondientes Él ve Curi González Que obviamente En esta administración Ya no hay manera Ya no hay chance Ya no hay tiempo Pero podría ser Un proyecto viable Que podrían retomar Las siguientes Administraciones federales También Andrea Martínez Tiene los detalles El proyecto Del tren De alta velocidad México-Querétaro Se dejará listo Para que se lleve a cabo Durante la próxima Administración federal Informó el gobernador Del estado Mauricio Curi González Esto luego de que El presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Anunció que se reuniría Con los empresarios Encargados de este proyecto En ese sentido Recordó que Desde el pasado Cinco de febrero Se habló sobre ese tema Con el presidente De México Y que el compromiso Que se tiene Por parte de Querétaro Es liberar la vía Desde Palmillas Ah sí, desde el cinco De febrero Que el presidente estuvo Tiene mucha intención De apoyar para el cinco Para el tren De alta velocidad Que no sabemos Si sea de alta velocidad Estuve con el secretario De comunicaciones Y transportes Hace unos días También Él va a venir En los próximos días También para platicar Y ahí los acuerdos Que hicimos Incluso con la jefa De gobierno Es que nosotros Ocuparíamos De la liberación De la vía De Querétaro De todo lo que es De Palmillas A Querétaro Pero habrá que ver Primero el proyecto Curi González Agregó que En próximos días Vendrá a Querétaro El titular De la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Jorge Nuño Para dialogar Sobre este tema Asimismo señaló Desconocer Cuánto recurso De inversión Se destinaría Para este proyecto Del Tren México Querétaro Pero recordó Que cuando él Presidió la Coparmex Rondaba alrededor De los cincuenta mil Millones de pesos Precisó Que la intención Que tiene el presidente De la República Andrés Manuel López Obrador Es dejar el proyecto Listo para que El próximo gobierno federal Lo ejecute Para Grupo Radar Andrea Martínez Bueno, muy amable Muchos años Más de doce años Y bueno Pues habrá que Revisar Cómo podría quedar Por lo menos Este proyecto Que sin lugar a dudas Salvo su mejor opinión Se hace falta, ¿no? Hace falta Serviría Ayudaría Restaría Muchos riesgos Y peligros En la carretera Cincuenta y siete El tema No solamente De la carga De la carga directa Entre la Ciudad de México Querétaro Hacia otros destinos Incluso Hacia el centro bajío De la República Mexicana Que podría también Funcionar de manera Muy importante Y además Agregarle la posibilidad De que pueda ser Un tren turístico ¿No? Con la coordinación Que se están haciendo En otros estados De la República Al centro bajío Fomentar un tren De pasajeros Pues sería Salvo su mejor opinión Muy favorable Muy provechoso Para el desarrollo No solamente de Querétaro Del centro bajío De la República Mexicana A las siete de la mañana Con once minutos Bueno Le preguntaron Al secretario De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Al arquitecto Fernando González Salinas ¿Cómo va La obra de paseo Cinco de febrero Si no habrá retrasos Por el tema De las lluvias El funcionario Consideró Que la temporada De lluvias Dos mil veintitrés Podría afectar La ejecución De las obras De paseo Cinco de febrero Pero sin embargo Aclaró Que el tema De las inundaciones Se encuentra Ya está resuelto Por lo menos En esta obra De paseo En lo que va Incluso De la obra De paseo Cinco de febrero Luego de la construcción Del cárcamo De rebombeo Que se ha ubicado Que se ha ubicado También en esta zona De la capital Queretana También Andrea Martínez Con los detalles La temporada De lluvias Dos mil veintitrés Podría afectar La ejecución De las obras De paseo Cinco de febrero Consideró El secretario De desarrollo Urbano Y obras públicas Fernando González Salinas Indicó Que esto se debe A que se pueden Mojar los materiales Que se utilizan Para distintos trabajos Sin embargo Aclaró Que el tema De las inundaciones Se encuentra resuelto Tras la construcción Del cárcamo De rebombeo Creo que Nos pueden afectar En algún proceso Pero lo que creemos Es que está resuelto El asunto De las inundaciones Pero el tema De que se moje El material Efectivamente Eso puede ser Que nos afecte Respecto al funcionamiento Del cárcamo De rebombeo González Salinas Indicó Que ya se tiene listo Para funcionar Durante las lluvias Y cuenta con trampas Para retener la basura Con el objetivo De que no colapse El titular De la Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Reportó Que en este mismo mes Se realizarán Los trabajos Para poder habilitar Los tres carriles Del paso a desnivel De cinco de febrero A la altura de Zaragoza En sentido De sur a norte Por lo que En algunos momentos Se cambiará El sentido De la circulación Para poder trabajar De manera segura En cuanto a los puentes Elevados de Zaragoza Indicó Que a finales de mayo Se colocarán Las traves metálicas Y posteriormente Los barandales La señalética Y el alumbrado Respecto al carril Confinado De concreto hidráulico Que se construye En dicha vialidad Para el transporte público Señaló Que lleva un avance De 1.8 kilómetros De un total De 11 kilómetros Reportó Que la obra De paseo Cinco de febrero Lleva un avance En general Del 34% Y se contempla Que en diciembre De este año Quede concluida Para Grupo Radar Andrea Martínez Bueno Muy amable Gracias Andrea Martínez Son las 7 de la media Con 14 minutos Gracias también A nuestros amigos Que nos hacen favor De sintonizarnos Muy amable Como siempre Y aquí andamos Aquí andamos A la orden Ayer llamó la atención En el centro histórico Estas jóvenes Estas jóvenes Que obviamente Han trabajado Mucho tiempo Con un esfuerzo Con una ilusión Con la posibilidad También de encontrar Aquí en Querétaro Esta gran oportunidad De desarrollarse Desde el punto De vista cultural Y que pues bueno Lamentablemente Se han quedado Literalmente Sin apoyos A pesar del acercamiento Que hubo Ya con funcionarios Con representantes De la Secretaría de Cultura Cristian Yusel Coordinador de difusión Y productor Del Centro Nacional De Danza Contemporáneas En ADAC Por sus siglas Que ayer realizaron Un plantón Una danza Una forma también De expresión De lo que ellas Ellos saben hacer Y han hecho Durante muchos años De lo que para ellas Es su máxima Su máxima pasión Su máximo orgullo Lo que han dedicado Su vida y su esfuerzo Bueno pues para ver Si alguien les puede Les puede escuchar Las puede observar Les puede Puede atender Señaló que pues No hay avances Inmediatos Respecto a los recursos Que han solicitado Por lo menos A las autoridades Estatales Para que pueda Seguir funcionando Pues este Centro Nacional De Danza Contemporánea Senadac Por sus siglas Aquí en el estado De Querétaro Lo cual significa Una muy Pero muy lamentable Noticia Diego Hernández Tiene los detalles Decenas de estudiantes Por decir que por decir No el monto Se conoce que la Secretaría De Cultura Les ofreció Los 900 mil pesos Que año con año Les otorgaba Pero debido a las necesidades Del colegio Indicó el coordinador Que se necesitan Alrededor de 4 millones De pesos Que considera Que la dependencia Que no está interesada En desembolsar A punto Que se encuentran En números rojos Este centro Esto es una lástima Ya que es uno De los centros Más prestigiosos De Latinoamérica Por lo que esperan Una respuesta pronta A su situación Por este panorama Calculó que hay Alrededor de 50 alumnos Que no pueden tomar Clases por estos hechos Actualmente solamente Las colegiaturas Son el único ingreso Económico que tienen Y este no es suficiente Para el Grupo Radar Diego Hernández Bueno Muchísimas gracias La 7 al vera Con 18 minutos 718 Gracias por seguir Con nosotros aquí En Radar News En esta primera emisión Hacemos una pausa Una pausa Antes de regreso Voy a platicar Con la Secretaría Del trabajo Liliana San Martín El tema es Esta Expo Empleo Joven Que arranca El próximo lunes Hay alternativas Hay opciones Hay empresas Y también chance Para generar empleos Empleos que van Leía yo De 6 mil Hasta 30 mil pesos Mensuales Que ojalá sirva Para las y los jóvenes Queretanos La 718 La pausa Su opinión siempre La más importante Regresamos enseguida Con más Acompáñanos Acompañanos A un corte comercial Regresamos con más En transmisión simultánea Radar TV Conectando emociones ¿Qué show amigos? Yo soy AB Show Y te traigo Las mejores noticias Avances Y todo lo relacionado Al mundo de los videojuegos Así es que agarren Sus controles Y comencemos El remake De The Last of Us En PC Es un fracaso total Aunque el juego Original fue lanzado En el 2013 Para la Playstation 3 Y recibió Críticas muy positivas En su momento Por su narrativa Profunda Personajes convincentes Y jugabilidad desafiante Parece que su lanzamiento Para PC En la Epic Store Y en Steam No ha sido Del todo existente Pues los primeros reportes Indican que el juego Sufre de problemas De rendimiento En varias configuraciones De la computadora Dando una pésima Experiencia de juego Sin importar Tengas un equipo De alta gama Y última generación Recordemos que Esta entrega Remasterizada De la primera parte Del juego Salió recientemente El 3 de marzo Del 2023 Y algunos jugadores Ya han reportado Este problema De compatibilidad Y errores En su pantalla Debido a la caída De tasa de cuadros Por segundo Y crasheos Inesperados Lo que ha llevado A muchos A solicitar Sus reembolsos Por el juego Aunque los desarrolladores Están ya trabajando En una solución Para estos problemas Es triste Y decepcionante Para los fans Del juego Y la serie Ver esta falta De atenciones En un juego Tan querido ¿Y ustedes? ¿Qué opinan? Cuéntenme en las redes sociales En Instagram AV-showoficial Y en Facebook AV-showoficial Yo soy AV-showo Y nos vemos en la próxima Con más sobre el mundo De los videojuegos Ser padre Madre Cuidador Qué bonito Pero qué difícil Sientes que no te hacen caso Una y otra vez Hasta que por cansancio Les das un golpe Y piensas No pasa nada A mí me pegaron Y salí bien Te repiten cien veces Las mismas cosas Y gritas ¿Otra vez con eso? ¡Ya cállate! ¡Me hartas! O si no entienden algo Y se te escapa ¿Eres tonto o te haces? Lo que reciben los niños Y las niñas hoy Es la base De lo que serán mañana Los golpes No generan aprendizajes Solo miedo Cuidar Guiar Y educar con respeto Es un buen trato Conoce más en Unicef.org Diagonal México Diagonal Buen Trato Sigue tu camino 107.5 Éxitos que viajan A 107.5 kilómetros por hora El acotamiento de la música Radar en operación Ubícate iHeart Radio Es un servicio de audio Gratuito en streaming Con más de mil estaciones De radio en el mundo Y justo ahora Puedes escuchar Estéreo Cristal 101.1 FM En iHeart Radio Radio Plus unlimited music All in one app Radio del nivel mundial Donde quiera que te encuentres Sintoniza Estéreo Cristal 101.1 FM En iHeart Radio Somos la estación De tu corazón iHeart Radio En iHeart Radio Es un servicio de audio Estéreo Cristal En iHeart Radio Estéreo Cristal Estéreo Cristal Gobierno de México La Tele de Querétaro La entrevista Radar News Bueno, muchísimas gracias, gracias además por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión y bueno, sobre todo también, obviamente, en el tema que ya le refería del que de manera conjunta están trabajando la Secretaría de la Juventud con la Secretaría del Trabajo en el Estado de Querétaro a propósito de esta Expo Empleo Joven Expo Empleo Joven que se realizará a partir del próximo lunes, 8 de mayo de 10 de la mañana a 3 de la tarde Bueno, entre ambas secretarías, entre ambas dependencias, Liliana San Martín Castillo por su parte y también la Secretaria de la Juventud, mi querida Virginia Hernández Vázquez a quien saludo el día de hoy en esta mañana vía telefónica pues están coordinando este esfuerzo para la generación de empleos importantes para las y los jóvenes querétanos Mi querida secretaria, mi querida Virginia Hernández, ¿cómo estás? Buenos días Estimado Aurelia, muy bien, ¿y tú? Bien Un gusto saludarte Igualmente, muchas gracias y buenos días y gracias por platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión Es una propuesta importante, Expo Empleo Joven ¿De qué se trata? ¿Cómo surge esta propuesta? ¿Y cuáles son los alcances que ustedes están pretendiendo puedan alcanzar con esta propuesta de gobierno? Mi querida, mi querida Vicky Pues en este mes, el mes de mayo, tenemos diferentes actividades hacia los jóvenes ¿No? De diferentes acciones, de diferentes dependencias Porque queremos comunicarles, ¿no? Que los jóvenes se den cuenta de todas las acciones que el gobierno del estado está haciendo por ellos y para ellos Y una de nuestras acciones es la Expo Empleo Joven Que tiene como objetivo que los jóvenes que estén buscando algún empleo ¿No? Tengan un espacio o una oportunidad laboral Desde la Secretaría de la Juventud Tenemos la encomienda de acercar a las y a los jóvenes oportunidades de empleo Que los ayuden a desarrollarse y a cumplir todas sus metas Como sabes, es complicado Que un joven Encuentre una oportunidad Fácil Sí, claro Lo primero que te piden cuando Quieres entrar A alguna empresa O algún lugar Es que tengas experiencia Pero cómo vas a tener experiencia Si no te dan la oportunidad de tenerla Entonces Desde la Secretaría Buscamos, ¿no? Que Pues que existan estas oportunidades Para que los jóvenes puedan empezar ¿No? Desde muy temprana edad Se puedan capacitar Y puedan irse desarrollando En esa área Sí, claro Sí, claro Y que obviamente además estaba yo revisando Mi querida Virginia Se van a ofertar 340 vacantes Hay 3 empresas de buen nivel De buen tamaño De buen calado Que obviamente también se han sumado A esta iniciativa Tanto de la Secretaría del Trabajo Como de la Secretaría de la Juventud La semana pasada Platicamos con Liliana Justamente Bueno, pues que Querétaro Se ha colocado en el top 5 De los estados En los que se generan Mayor cantidad de empleos Y la bronca Hoy es Virginia Y tú lo sabes mejor que yo Como joven Es que haya empleos Bien remunerados también Para los jóvenes queretanos Mi querida Virginia Así es Y bueno Los empleos O las vacantes Que se van a ofertar Están entre los 6500 pesos Hasta los 30 mil Entonces Son muy buenas vacantes Muy buenas oportunidades Para los jóvenes Sí Y pues bueno Como bien decías Es un trabajo En colaboración Con la Secretaría Del Trabajo Siempre intentamos Pues hacer equipo Con otras secretarías Porque los jóvenes Están en todo ¿No? Sí, claro Entonces Pues estamos muy emocionados Por este Expoempleo ¿No? Porque justo Lo que nos ha pedido El gobernador Es acercarles Las herramientas A todos los jóvenes Para que cumplan Sus sueños Para que lo que se propongan Se pueda hacer Una realidad Y que se empiecen A insertar En Pues el área Laboral ¿No? Que es una parte Importantísima Para el desarrollo Pues de cualquier persona Sin lugar a dudas Y ahí sobre todo En este esfuerzo Con las empresas Del sector industrial Comercial De servicios Y que obviamente Estarán ofertando Pues estos espacios Entiendo yo Solamente será el lunes 8 de mayo De 10 a 3 de la tarde Para quienes Quienes pueden ir De que edades Que hay que llevar Con que hay que ir Y a donde particularmente Hay que asistir Mi querida Virginia Hernández Vázquez Secretaria de la Juventud El Así es la Expo Se llevará a cabo Este lunes 8 de mayo De 9 de la mañana A 3 de la tarde En las instalaciones De la Secretaría de la Juventud Ahí en En el Parque Querétaro 2000 Esperamos A todos los jóvenes Al final Esta Expo Va dirigida A los jóvenes De 18 A 29 años Sin embargo Si asisten Podríamos Digamos Si asisten Personas Fuera de este rango De edad También van a ser Bienvenidos Bienvenidos Bueno Ahí está El tema es Generar esta sinergia El tema es Hacer empatía Y el tema además Es abrir espacio Como bien lo comentas Mi querida Virginia Para la juventud En esta generación De empleos Impulsar además El empleo formal Lo ha comentado El gobernador De muchas maneras El gobernador Curi Y también queremos Pues empleos Y también exigimos Bueno Exigen los jóvenes Empleos bien remunerados Para este importante sector De la población Alguien puede inscribirse Me están preguntando Y finalmente Virginia Si hay que inscribirse En alguna página Hay que hacer Su preregistro De alguna manera O como le hacemos Como le hacen Hay un preregistro Todo está en nuestras Redes sociales Toda la información Y ahí mismo Está el link Para el preregistro Nuestras redes sociales En Instagram Y en Twitter Nos pueden encontrar Como Sejuvecro Y en Facebook Como Secretaría De la Juventud Del Estado de Querétaro Bueno Sejuvecro Próximo lunes Ahí en el Parque Querétaro Dos mil Además en unas instalaciones Verdaderamente Extraordinarias Para las y los jóvenes Querétanos Y que ahí sirva Justamente para realizar Junto con La Secretaría Del Trabajo Del Estado de Querétaro Esta Expo Empleo Joven Que se realizará En el municipio De Querétaro Me están preguntando Nada más rápidamente Si esta será La única en el año Y si, fíjate La pregunta está Vale la pena Si se va a realizar En algunos otros municipios También con esta misma Dinámica Virginia Esta Expo Empleo Joven Tiene la intención De seguirse haciendo En diferentes municipios Y en diferentes Temporadas del año Así que Pues que estén pendientes En nuestras redes sociales Para que se enteren ¿No? Cuando Cuando llegamos A su municipio Y en qué mes Y en qué mes Estaremos al pendiente Y atentos Como siempre Muy amable Gracias Virginia Que tengas buen día Muchas gracias Te mando un abrazo Igualmente para ti Para todo tu equipo Como siempre Muchas gracias Es la Secretaria De la Juventud Virginia Hernández Vázquez Aquí en El Estado de Querétaro A las 7 de la mañana Con 31 minutos Bueno Estamos listos Estamos listos Mi querido Víctor Monroy Vamos contigo Que tenemos en los deportes Para el día de hoy Ya le comentaba Los 80 millones de pesos Que va a tener que pagar El equipo De Gallos Blancos Para que se pueda Quedar otro año Aquí en el Estado De Querétaro Pregunta Y usted me perdonará ¿No? Si necesitamos Un equipo de fútbol Que no gana Si necesitamos Un equipo de fútbol Que la mejor afición Ah El Gallos Gallos Si el equipo Finalmente No sobresale Bueno Ni siquiera En la liguilla Alguna cosa Nada Ni de panzazo Diría la abuela Pava Bueno Ahí está la pregunta El equipo El equipo va a tener que pagar Una multa de 80 millones de pesos Por los malos resultados En la temporada pasada Bueno Hacemos una pausa Hacemos una pausa Regresamos enseguida Con más Son las 7 con 32 de la mañana Vamos contigo Víctor Monroy Y regresamos Goles Estadísticas Pasión Victorias Empates Derrotas Y todo lo que acontece En el mundo deportivo Con Víctor Monroy En Radar Sports Bienvenidos a la información De los deportes Este es el primer avance De esta mañana Y le saluda Víctor Monroy El equipo de básquetbol femenil Libertadoras de Querétaro Presentó de forma oficial A su roster completo Dirigido por el coach Sandro Orlando Con el cual van a afrontar La temporada 20-23 De la Liga Nacional De Baloncesto Profesional Femenil Durante la presentación El presidente de Libertadoras de Querétaro Edgar Váez Mencionó Que están contentos Por el arranque De esta nueva temporada Ya que se ha logrado consolidar Al equipo de trabajo Tanto en lo deportivo Como en lo administrativo Y dijo que El duelo inaugural Que se va a celebrar El día de hoy Ante Correcaminos De la Universidad Autónoma De Tamaulipas Será fundamental Para poder reencontrarse Con su afición La voz de Edgar Váez Presidente de Libertadoras De Querétaro De nuestra afición Que puedo decir Como siempre lo digo Tenemos la mejor afición De México Aquí están representando Incluso algunos De los abonados Ganadores por ahí De la primera dinámica Gracias porque ustedes Son la motivación Para cada día Buscar ser mejores Para cada día Buscar darles Algo más No solamente Dentro de la cancha Como mañana lo verán El año pasado Fue la primera edición De la LNP Femenil Y para nosotros Pues fue una gran actuación La verdad Llegamos hasta la final De la zona Y bueno Desafortunadamente No terminó Como hubiéramos querido Pero rescatamos Algo muy importante La afición El cariño De la afición De verdad Y se me pone la piel chinita En ese último partido Que desafortunadamente No terminó Como hubiéramos querido Y que estábamos de visita Ver el cariño Incondicional de la afición Y ver cómo nos trataron Después del juego Que como les digo No terminó Como hubiéramos querido Eso nos dejó La vara muy alta Fuera de los resultados En la cancha Eso es lo que nos Tiene motivados Desde ese día Y hasta el día de hoy Y que nos va a seguir Motivando Para darles lo mejor Porque se lo merecen Cabe señalar Que Sandro Orlando Dirigirá por segunda ocasión A las Libertadoras En su primer paso Con el equipo queretano Logró llegar a la final De la zona sur De la Liga Nacional De Baloncesto Profesional Femenil Así las cosas Prepárese Para apoyar al equipo De Libertadoras Hoy a las 20.30 horas Y mañana en el segundo partido De la serie En el Auditorio Arteaga A las 8 de la noche En contra del conjunto De Centro Básquet De la Universidad Autónoma De Tamaulipas En más información Mañana arrancan Los partidos De repechaje Ocho equipos Que estarán buscando Cuatro sitios Para meterse A los cuartos de final Del torneo clausura 20-23 Los partidos comenzarán El día de mañana A las 5 de la tarde Cuando Cruz Azul Está enfrentando A los rojinegros Del Atlas Desde el estadio Azteca Estadero será A las 5 de la tarde A las 7 de la tarde Con 10 minutos Pachuca En contra del conjunto De Santos Para el día domingo A las 7 de la tarde Con 6 minutos León recibe Al Atlético de San Luis Y a las 9 de la noche Con 10 minutos Tigres Se estarán enfrentando Al conjunto De Puebla En información Del fútbol internacional Luego de retrasar El título Por una semana El Napoli Y el Chucky Lozano Se consagraron En la Serie A Luego de empatar Ante el Udinese Y con esto Irving Se convirtió En el primer jugador Mexicano En consagrarse En Italia El Chucky Lozano Llegó al Napoli En el verano Del 2019 Luego de ser Traspasado Del PS Beindhoven Al conjunto italiano Por 45 millones De euros Desde entonces Ha disputado 119 encuentros En la Serie A Donde ha anotado 23 goles Además el Chucky Sumó un título Ya de Copa Italia En la primera temporada En la que jugó Y un subcampeonato De Supercopa En la campaña 2021 Añadiendo Un nuevo título De Serie A A su palmarés Ahora en el país Mediterráneo Felicidades Al Chucky Lozano Oigan por cierto Hubo seis lesionados Y una persona Que falleció A causa de heridas De bala Dentro de los Festejos Entre comillas De los napolitanos Luego de que lograron Su primer campeonato De liga En 33 años Dos cosas Para que las consideren Este fin de semana Dentro de la agenda Saúl Canelo Álvarez Tendrá su regreso Mañana En la ciudad De Guadalajara Y a pesar de que Será una gran fiesta Pues se espera Un buen duelo Ante el boxeador John Ryder Con quien estará Enfrentándose En este duelo Que festeja Los 200 años De la fundación De Guadalajara Así que Pues un duelo Sin duda atractivo Desde el estadio Acron Y el fin de semana Se va a celebrar El gran premio De Miami Siendo la quinta prueba En el calendario De la temporada 20-23 De la Fórmula 1 Donde los Red Bull Del mexicano Sergio Choco Pérez Y el bicampeón Max Verstappen Buscarán extender Su dominio Con el piloto Tapatío También tratando De superar A su compañero En el campeonato De pilotos Hoy La primera práctica libre Será al mediodía A las 12 horas Tiempo El centro de México La segunda A las 3.30 De la tarde La tercera práctica libre Será mañana A las 10 y media De la mañana Y la clasificación Se dará A las 2 de la tarde Mañana Para que la carrera Del gran premio De Miami Se dispute El domingo A la 1.30 De la tarde Hasta aquí Parte de lo más importante En esta mañana En cuanto a la información De los deportes Gracias Buenos días Que tengan un extraordinario Fin de semana Las noticias Como las Acompáñanos a un corte comercial Regresamos con más En transmisión simultánea Radar TV Conectando emociones Inician las hostilidades Del segundo tiempo No pasa ni un minuto Y Papón es plancha La fresca lechuga Dentro del área No te pases de sodio Le advierte la árbitro Y la echa Del encuentro La cena máxima Es cobrada Por brócoli antioxidante Que te protege Del cáncer Esto es un manicomio De sabor De banito El pastelito relleno De crema Es puro carbohidrato Con grasas saturadas Juega sucio Y le hace daño A las personas La fresa Y la manzana Complementan La fuerza Y el poder Del equipo saludable Que jugada Con una magistral pared Y la chica fresa Le da vuelta Al partido Mamey Canseco Les aplica La misma receta Saludable Y manda la bola Al fondo De la portería Estalla la tribuna Una serie de rebotes Deja a la de gajos En los pies De Rosy la rosquilla Y en un exceso De mala leche Mete un autogol En la cabaña Del tragalletas ¡Gol! ¡Gol! Sobervio chanflazo Al coste izquierdo De la chica fresa Se ya está goliza A favor del club Del antojo Si se puede comer sano ¿Cómo no? Señora Sírvale al niño Su consomé De pollo Con verduras Bien calientito Por favor Recuerda revisar El etiquetado Y evitar los excesos Come balanceado Y toma agua Con fruta natural Haz ejercicio Todos los días Y disfruta De gran salud Come como nosotras Y ponte saludable Pura vitamina Gobierno de México Latitud 107.5 Estación radar Su ubicador 107.5 FM iHeart Radio Estamos en operación Las mañanas son diferentes Si las inicias con la estación de tu corazón Escucha la hora de Cristian Lugo Escucha la hora de Cristian Lugo Desde las 9 de la mañana Con buena vibra Música Datos curiosos Y mucha diversión No te lo pierdas De lunes a sábado Por la estación de tu corazón Estéreo Cristal 101.1 FM Llegó la hora de Cristian Lugo Estéreo Cristal Prende tu fin de semana Con radar de bien By DJ O radar 107.5 Todos los viernes y sábados De 10 a 12 de la noche Ubica los bits más exclusivos de la radio Y llena tus sentidos Con las mejores mezclas El fin de semana Está en operación 105 FM Radar Y radar TV Canal 71 La tele de Querétaro Hoy para mí Es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir Lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar Una dulce canción Que jovencito Se ve ahí en la imagen Mi querido Pierro No ponla ahí La de Rafael Andale mi hija Mi querida Regina Que jovencito Un niño que tendría ahí Veinticachito Que bárbaro Que bárbaro Que manera Que manera de interpretar Sin lugar a dudas Salvo su mejor opinión De el gran Rafael Hoy está cumpliendo 80 80 años de edad Miguel Rafael Marto Sánchez Más conocido Más conocido como Rafael Nació en Linares El 5 de mayo El 5 de mayo de 1943 Y bueno Sin lugar a dudas Ha trascendido en la historia De la música En español Como baladista Romántico Y por ser uno De los precursores De ese género No solamente en España Sino a nivel internacional Peculiar Sentido dramático En escena De qué manera De interpretar De cantar De sentir Y que conquistó También al público Muchos lo veíamos En aquellas épocas Y decíamos Ay Rafael Mira, mira No, pero Pero qué manera De transmitir De comunicar Lo que realmente sentía En cada una De las interpretaciones A mí me tocó verlo Con mi papacito lindo Que en paz descanse En el patio Allá en la Ciudad de México No, hombre Qué manera Tan maravillosa De artista De artista Internacional Bueno, hizo películas Cantó también Con muchos Con muchos Pues sobre todo Cantantes muy importantes A nivel A nivel mundial Despegó A principios De los años 60 Le hicieron una entrevista En televisión española Y comentó también Que los artistas Que habían influido Directamente en su estilo Habían sido Pedro Infante Para que usted se dé una idea Elvis Presley Que había influido También Carlos Gardel Manolo Caracol Y también Adriano Chelentano En Italia Por cierto En Europa De los cuales Solía escuchar Con frecuencia Durante su niñez Y adolescencia También También refirió Que igualmente Solía Le gustaba Pues Poner Y escuchar Y cantar Las canciones Que interpretaba Edith Piaf Y también Bueno pues Intérpretes españolas Intérpretes españolas Que obviamente Son parte Son parte Como la faraona ¿No? Y que bueno Pues también Formaron parte De lo que es hoy por hoy Su historia Su historia musical Hoy Rafael Aquí en Radar News En esta primera emisión Sí ¿Qué pasará? Yo creo ¿No? También Obviamente De las que Reconocemos Y de muchas maneras En esta mañana A propósito Del Pues Del cumpleaños 80 De el gran Rafael Este Cantautor También Internacional Como yo te amo ¿No? Como yo te amo ¿Qué hacemos hoy aquí Solo tú Solo yo En esta oscura habitación Frente a frente Bueno Radar Entertainment Excelente viernes Cierro de semana Aurelio Pella Y a todos los televidentes De Radar TV La tele de Querétaro Mi nombre es Olivia Lara Y estoy lista Con la sección De cultura y espectáculos Se ha hecho habitual Ver a la gente Tocar en los pianos Que fueron colocados En espacios públicos De la capital queretana Como parte del festival In situ piano Ha sido tal el éxito Que la experiencia Se extenderá Hasta el 31 de mayo Así lo informó La Secretaría de Cultura Municipal Los instrumentos Se ubican en seis espacios Plaza Fundadores Plaza de Armas Alameda Hidalgo Andador Madero Plaza del Obispo Y Jardín Cenea Y están disponibles Para todo el público Sepan o no Tocar el piano La iniciativa Es impulsada Por Siguiente Escena Con el objetivo De democratizar el arte Y promover La experiencia musical Entre la población Cabe señalar Que el proyecto Cuenta con el apoyo Del Conservatorio de Música Cuyos alumnos Pueden guiar A los transeúntes A vivir su primera experiencia Con dicho instrumento Y si tu piano Está inspirado en Play Me I'm Yours Street Pianos Obra del artista británico Luke Durham Que ha sido producida En 70 ciudades del mundo Colocando 2.000 pianos En más información Con la participación De 42 editoriales Del país Se llevará a cabo La edición 14 De la Feria Iberoamericana Del Libro Orizaba 2023 Filó Del 26 de mayo Al 4 de junio Que tendrá como estado Invitado por segunda ocasión A Querétaro Se informó Que en el estado Participará Con la presentación De 7 libros 5 presentaciones escénicas Y 5 talleres Gloria Eugenia García Alcocer Encargada del Fondo Editorial Y Librería Cultural Del Centro Del Gobierno Del Estado De Querétaro Dio a conocer Que los que se darán A conocer Son libros inéditos Varios de ellos Dijo son premios Como el llamado Matatena Que reconoce lo mejor De la literatura infantil También hay los que obtuvieron Premios de fotografía Y varios más Que ganaron premio Como los mejores libros De los cuatro ejemplares Que obtuvieron el premio Como mejor libro Dos los presentarán En la filo Autoridades municipales De Orizaba Indican que a la feria Se prevé la asistencia De por lo menos 80 mil personas Tanto de los municipios De la zona de Las altas montañas Como de otros estados Además de una derrama Económica significativa Para las casas editoriales En más información Y por último El estático Que del 5 al 14 de mayo Del 2023 Se llevará a cabo La feria del grano Y la cantera Es un evento Que se realizará En el municipio De Pedro Escobedo Y que ofrecerá Una variedad De actividades Como deportivas Artísticas Venta de artesanías En cantera Y grano de maíz Comercio Gastronomía Y mucho más Dentro del programa De la feria Destacan actividades Como el concurso De labrado de cantera En el que participan Canteros de la región Y de otros estados Del país De igual forma En el evento Se podrá explorar La cultura Y la historia De la región Además se tendrá La oportunidad De disfrutar De la comida Y bebida local Durante la feria Del grano Y la cantera Se contará Con una cartelera Artística En la que participarán Diferentes agrupaciones Sábado 6 de mayo Yuri Miércoles 10 de mayo Alejandra Guzmán Y jueves 11 de mayo Julián Álvarez Entre muchos más Esto fue todo Que tengan feliz fin Hasta pronto Acompáñanos a un corte comercial Regresamos con más En transmisión simultánea Radar TV Conectando emociones Impresionante Los alimentos naturales Ya se vieron ganadores Las chatarras Entran a la cancha Con el apoyo De unos cuantos despistados Inician las hostilidades Del segundo tiempo No pasa ni un minuto Y Papón es plancha La fresca lechuga Dentro del área No te pases de sodio Le advierte la árbitro Y la echa del encuentro La cena máxima Es cobrada por brócoli antioxidante Que te protege del cáncer Y... Esto es un manicomio de sabor Derecha 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 Rosy la rosquilla Y en un exceso De mala leche Mete un autogol En la cabaña Del tragalletas Soberbio chanflazo Al coste izquierdo De la chica fresa Silla esta goliza A favor del club del antojo Si se puede comer sano Como no Señora Sírvale al niño Su consomé de pollo Con verduras Bien calientito Recuerda revisar el etiquetado Y evitar los excesos Come balanceado Y toma agua Con fruta natural Haz ejercicio todos los días Y disfruta de gran salud ¿Qué pasó Lola? ¡Que volvimos a perder! Come como nosotras Y ponte saludable Pura vitamina Gobierno de México Prende tu fin de semana Con radar de pie Por radar Ciento siete punto cinco Todos los viernes y sábados De diez a doce de la noche Ubica los bits más exclusivos De la radio Y tiene tus sentidos Con las mejores mezclas El fin de semana Está en operación Solo por radar Ciento siete punto cinco Bienvenido pase usted Pase detrás del biombo Equítese todo Recuéstese Relájese Respire Y disfrute Mis queridos Guajolotes Olivia Lara Y Grace Galván Los invitamos a que juntos Disfrutemos El mejor Spa radiofónico Entérate de lo más Actual y polémico De los famosos Contágiate de la buena vibra Y gana con nuestras promociones El mejor Spa radiofónico Está aquí Radar Ciento siete punto cinco FN Grace Galván Y Olivia Lara Las Guajolotas Para tu gracia Buen humor Excelente vibra Lunes a viernes Desde las nueve de la mañana Las Guajolotas La Darte de Canal setenta y uno Continúa Tu camino a las mejores promociones Ruta definida con los éxitos del momento Radar en operación Radar en operación En radar Tenemos un espacio creado solo para ti Rito radar Los grandes clásicos de la música Para evocar tus recuerdos Para evocar tus recuerdos Porque recordar Vuelve a vivir Retro radar Lunes a viernes treinta de la tarde En radar Ciento siete punto cinco FM Y radar TV La teoría de Querétaro Los clásicos Están en operación iHeart Radio Es un servicio de audio gratuito en streaming Con más de mil estaciones de radio en el mundo Y justo ahora Puedes escuchar Estereo Cristal Ciento uno punto uno FM En iHeart Radio Radio plus unlimited music All in one app Radio de nivel mundial Bueno, muchísimas gracias Son las siete con cincuenta y cinco de la mañana Déjeme referirle que el día de ayer La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro La doctora Tere García Gasca Bueno, hizo un señalamiento importante Luego del anuncio Que hicieron también del Conacyt Sobre el tema de la vacuna patria De acuerdo a que le comentamos en este mismo espacio informativo Bueno, pues la rectora Tere García Gasca Afirmó que la investigación Se acuerda que hubo incluso un vacunatón Aquí en Querétaro Este desarrollo científico, técnico De la vacuna Qimax Que se generaba Se está generando Se está generando Desde los centros de investigación De nuestra máxima casa de estudios Bueno, pues la doctora Tere García Gasca Refirió que en esta vacuna Qimax en Querétaro Se han invertido trece millones de pesos En comparación Con lo que se lleva ahora de la vacuna Que todavía faltan algunas pruebas De la dosis de la vacuna patria Que ha desarrollado el gobierno federal El gobierno de la república En lo que se han invertido Novecientos millones de pesos De parte del gobierno federal Escucha esta información Alejandro Payán tiene los detalles Y regresando le voy a platicar Lo que acaba de decretar hace unos momentos La Organización Mundial de la Salud Adelante Alejandro Payán Buenos días La rectora de la UAC Teresa García Gasca Afirmó que la investigación Y desarrollo de la vacuna Qimax Sigue en marcha Y están esperando los resultados Del primer prototipo Tras el anuncio Del titular de la Conacyt Sobre la vacuna patria Dijo que no se ha informado La plataforma molecular Y cuáles serían los efectos Que esta vacuna causa La académica Compró la inversión De la vacuna universitaria Que lleva trece millones de pesos En investigación y desarrollo Mientras que la dosis de patria Costó novecientos millones de pesos Al gobierno federal Al menos con esto Que pudimos hacer ahora Tenemos buenos prototipos Que tienen la esperanza De poder seguir adelante Siempre que llegue el recurso Entonces pues hay que seguir Hay que seguir tocando puertas Hay que seguir remando contra el corriente Pero sabemos que tenemos Un buen proyecto en las manos Y eso en cuanto a Qimax Sigue viva Pero bueno Hay que buscar Y en cuanto a patria Pues lo que te digo O sea No te podría decir más allá De que no conozco los resultados Por lo menos Este Un informe técnico Detallado Que se pueda Valorar Este Porque pues El mero costo de la vacuna Claro No nos dice No nos dice mucho más ¿No? Y el hecho de que digan Ya está lista Ya la aceptó Cofepris Ya la aprobó Y listo Vénganse a vacunar Me parece que No Necesitamos saber Pues estos detalles García Agasca Explicó que la vacuna De AstraZeneca Es una vacuna común Mientras que dosis como Pfizer O Moderna Son más novedosas En ese sentido Por lo que es tiempo De que salgan más vacunas En el mundo Porque se necesitará Aplicar más dosis En todo el mundo A través de los próximos años Para Grupo Radar Alejandro Payán Bueno Ojalá Ojalá que no sea tiempo Dinero y esfuerzo Como diría la abuela Pava Perdidos Tirados Echados a perder Echados a la basura O como diría también Ya más enojada La abuela Pava Que nos hagamos Como el tío Lolo Mi querido Pirro ¿No? Ahí está la vacuna Y luego Y luego a nivel nacional 900 millones de pesos Se hubieran invertido En cualquier otra cosa Entonces ¿No? O acá en Querétaro Los 13 millones de pesos Falta agua Falta infraestructura Faltan bibliotecas Matrícula Ampliarla Crecer Salarios para los maestros Para los investigadores Mil cosas ¿Eh? Pero pues bueno Le voy a informar ahora Que hace unos minutos Acaban de dar a conocer A nivel internacional Que la Organización Mundial De la Salud La Organización Mundial De la Salud Decretó El fin De la pandemia Por COVID-19 Y con ello Se levanta El estado de emergencia De acuerdo con el director De la Organización Mundial De la Salud Tedros Adamón La pandemia dejó Al menos 20 millones De personas fallecidas Refiere Y hace unos minutos Lo acaba de decir A nivel internacional La Organización Mundial De la Salud Declaró El día de hoy Que la pandemia Por COVID-19 Después de más de 3 años De haberse decretado Y que dejó Al menos 20 millones De personas muertas Pues siguiendo Con recomendaciones De los expertos Que fue revelada A la prensa Hace unas horas Le debo referir También así lo hizo En sus redes sociales Y con ello también Bueno pues se decreta Se decreta como parte De los esfuerzos Y del trabajo Del comité De emergencia Que se reunió Y que pues han decidido Declarar El fin De la emergencia De salud pública De importancia A nivel internacional Ha aceptado Dijo también El presidente De la Organización Mundial de la Salud Ese consejo Refirió también Tedros Adamón Y en una conferencia De prensa Señaló que se trata De una decisión Tomada con precaución Que no dudará En volver a declarar Si es necesario Si se requiere Alguna emergencia Si la situación Cambia Entonces se supone Que según la Organización Mundial de la Salud Estamos ya Fuera libres De cualquier riesgo Que pueda significar Lo que fue la pandemia Que la guardaremos En la historia De la humanidad Veinte personas Veinte millones De personas Que murieron Justamente por este virus Del COVID-19 Y que el día de hoy En este ya Viernes Viernes 5 de mayo Del 2023 Se declara Se declara Que ha pasado Ya que se ha superado Ya la contingencia Justamente Por esta Por esta Por este virus Por esta pandemia Del COVID-19 Se levanta formalmente El estado de emergencia Según la Organización Mundial de la Salud Las ocho de la mañana En punto La entrevista Radar News Bueno Muchísimas gracias Son las ocho de la mañana Con un minuto Gracias por seguir Conocer aquí en Radar News Sus opiniones Como siempre Bienvenidas En el 442-592-1075 Radar News Primera emisión Está aquí en esta mesa De trabajo Y le agradezco Le agradezco infinitamente Mucho a un joven Joven queretano Que además Tiene una presencia Importante Significativa Sobre todo En lo que tiene que ver Con el municipio De Corregidora Y que también Le comento Como regidor Ha trabajado En temas importantes Desde la movilidad Como un tema fundamental Pero también Los temas De desarrollo social Los temas De atención De atención A la población A la ciudadanía Desde la perspectiva Administrativa En esta administración Que encabeza Por cierto El alcalde De aquella demarcación Roberto Sosa Pichardo Mi querido Germán Borja Garduño ¿Cómo estás? Buenos días Aurelio Muy bien Muchas gracias Gracias por tenerme aquí Al contrario Gracias por estar con nosotros Y además Lo refiero de esa manera Porque y lo voy a decir Para que no haya dudas Es hijo de Germán Borja García También querido amigo Que fue presidente municipal De Corregidora Que fue diputado local Que fue director también De LIBEC Aquí en el estado de Querétaro Y que tiene una larga Trayectoria De muchos amigos Mi querido Germán Borja Garduño Así es Bueno pues que así sea Que así sea Bueno cómo va Cómo va el tema Cómo se va yendo Corregidora Cómo va caminando Corregidora Y te quiero preguntar también Que me digas Desde tu perspectiva Como regidor Hay cosas buenas Que se han hecho Hay cosas que falta Que se puedan atender Y que se deben atender A la mayor brevedad ¿Cuáles serían Esos aciertos Que ha logrado Roberto Sosa Si quieres esos Me los dices primero Después como tú quieras Y cuáles son Los desafíos Que hoy tiene Roberto Sosa En Corregidora Germán Borja Bueno Aurelio Creo que Corregidora Como toda ciudad Es una ciudad en crecimiento A nivel nacional Somos de las ciudades Que más crecemos Tenemos un índice De desarrollo muy grande Y evidentemente Hay retos Hay áreas de oportunidad Que pues al final El presidente municipal Y todo el equipo Tienen Pues atienden Alrededor del 90% De todas las solicitudes O sea no el gobierno federal No el gobierno estatal Sino el municipal De lo que necesita Un ciudadano Pues el primer frente Es el presidente municipal Es todo su equipo Claro Y entre ellos Pues los regidores Que estamos ahí En el cabildo Pues revisando Y llevando la voz De la gente Justamente al cabildo Para la toma de decisiones Claro y además En esta misma representación Tú te encargas De una comisión Muy importante también Que tiene que ver Con un hecho cotidiano De las y los ciudadanos Allá en Corregidora Que tiene que ver Con la movilidad Mi querido Germán Sí Bueno ahorita Tengo la oportunidad De ser presidente De la comisión de movilidad Allá en el municipio Sí Y aparte integro Otras cuatro Que son seguridad Servicios públicos Gobernación y ecología Sin embargo Nosotros como regidores Podemos revisar Todos los temas Sí claro Pero el tema de movilidad Pues evidentemente Es un tema Que nos Pues que es un tema Directo para todos Los ciudadanos Claro y además Obviamente es una demanda Y una exigencia Que dicho está de paso Salvo tu mejor opinión Y yo quisiera también conocerla El alcalde Roberto Sosa Pues tocó Tocó fibras sensibles Cuando metió El sistema de Movivan Que son camionetitas Que han servido Servían primero Para atender solamente A mujeres Luego mujeres y niñas Y ahora ya también Personas adultos mayores Que mucho ha ayudado Y ha servido Y que ha tenido también La aprobación del cabildo ¿Cómo ha sido esta decisión Germán Borja? Normalmente La gente ve el tema De movilidad Como un tema del estado En el cual la agencia De movilidad Está haciendo un gran trabajo Y está haciendo ahí Pues las rutas Poniéndolas a disposición De la gente Nosotros como municipio ¿En qué estamos involucrados? Pues evidentemente La movilidad Es revisar del punto A Al punto B Cómo llegas Sí Son todos esos temas Y como bien lo mencionas Pues el programa de Movivan Ha sido un éxito En el municipio Desde la administración pasada Que la propuso El presidente Roberto Sosa Y nosotros en Cabildo Hemos visto este crecimiento Al día de hoy Pues tenemos 25 camionetas Con 10 rutas Que están recorriendo Todo el municipio Y haciendo más de 65 mil viajes Al mes Estos son datos fuertes Porque aparte Es un programa Si lo vemos Es un programa social Que Movivan Pues es totalmente gratuito En el municipio Sí, claro Pero sin quitar Que es un servicio complementario Al de Crobus Claro, sí, claro Para hacer casa Sí, sí Bien lo dices Es complementario Porque obviamente No se trataba de incluso competir Sino de generar Un mejor servicio Para muchas mujeres Ahora adultos mayores Que también se han sumado Justamente a esta propuesta Que ha aprobado El ayuntamiento Del municipio de Corregidora ¿Cuáles son los pendientes? Grandes pendientes Retos, desafíos Que queda año y medio Más menos De la administración Que encabeza Roberto Sosa Pichardo Que debe resolver Que debe atender En Corregidora Mira, los desafíos Creo que son como Como todo En las ciudades Grandes que van creciendo Temas de seguridad Pues evidentemente Somos la frontera Con Guanajuato Seguir teniendo Esta gran seguridad Que tenemos Como Corregidora Blindar al No solo al municipio Sino blindar al estado Creo que los retos Es el crecimiento exponencial Que seguimos teniendo Claro Están llegando empresas También al municipio Se están abriendo Parques industriales Tener un crecimiento Ordenado como municipio Eso es importantísimo Verlo Ha tenido Corregidora También un desarrollo Inmobiliario También Que hay Poblacionalmente Es de los municipios Que más crecen A nivel nacional Germán Si Y estos desarrollos Inmobiliarios Es porque ven Las condiciones De nuestro municipio Para seguir aterrizando Y la gente Pues quiere vivir ahí Porque hay una buena Calidad de vida No falta orden No falta más presencia De las autoridades Para regular Para ordenar Para que se mejoren Pensando en que Corregidora Es un municipio Que sigue teniendo Un alto nivel De desarrollo económico Social Productivo Pues Y creo que esa es La nuestra tarea Como servidores públicos Mantener este orden Y estar en las calles Presentes Para conocer Qué es lo que está pasando Y evidentemente Día a día Cambian las necesidades De la gente Y nosotros Y nosotros como regidores Funcionarios públicos Todos los que estamos En este barco Tenemos que estar ahí Para buscar la mejor Solución día a día Sé que has ido A los diferentes A las comunidades Sé que has escuchado Sé que has atendido Te vi en tu chat Te vi también Que estás en las redes sociales De manera personal Contestando a veces Señalamientos muy fuertes De los mismos ciudadanos Reclamos Germán Que hay que atender ¿Cómo tendría que ser Esta situación Y esta relación Con los ciudadanos En Corregidora? Creo que estamos conscientes Que pues no todo O sea siempre hay áreas De oportunidad Y nosotros como servidores públicos Tenemos que aceptar Las críticas Y también Pues no es de que Te feliciten por tu trabajo Nosotros tenemos que hacerlo Claro Entonces esas críticas Pues estamos nosotros Contestándolas Porque son áreas De oportunidad Que tenemos que mejorar Y evidentemente Pues son puntos de vista Hay gente también que Cuando haces algo bien Pues no lo ven bien Cuando haces algo mal Pues no lo ven mal Entonces hay que revisar eso Y hay que trabajar Todos los días Como si fuera el último Me decía Germán Germán Borja Garduño Precisamente regidor En el municipio de Corregidora Te estoy viendo ahí En un camioncito ¿Qué onda? ¿Qué tranza contigo Mi querido Germán Borja? Es un camioncito Es una unidad móvil Entiendo que la estás usando Para llegar a las comunidades Que es parte del trabajo Que tienes que realizar Todos los días Nosotros como regidores Desde el primero de octubre Sí Del dos mil veintiuno Empezamos a trabajar Estuvimos en las calles Hablo por los regidores Del PAN En el municipio de Corregidora Que es lo que a mí Me ha tocado vivir Y hemos estado caminando Hemos estado recorriendo Atendiendo las necesidades Sin embargo hoy Pues arranco Con esta nueva herramienta Que es parte de mi De mi día a día Es una oficina móvil Y es lo que les digo A los ciudadanos Que evidentemente Hay que sacar las oficinas De los Salirte de las oficinas Salirte de las oficinas Y llevarlas hasta tu casa Tu colonia Tu delegación Tu comunidad Y la gente lo ha tomado Muy bien Porque es un espacio Que estamos ahí Proponiendo para la gente Aparte en ese espacio Pues lo estoy usando mucho Para escuchar Para platicar Y para llevar esos temas A cabildo Y aparte Pues llevo internet gratuito Y toda la parte Donde yo ponga el camión Hay internet gratuito Alrededor Y buscamos Pues dejar un beneficio Para la gente Me preguntan Si vas a llevar También hay servicios médicos Si vas a llevar También alguna otra propuesta También para que la gente Conozca los programas Los programas O acciones del gobierno Que encabeza Roberto Sosa Pichardo Si Si De eso se trata Todos los programas Que nosotros En cabildo Aprobemos Y que evidentemente Son ejecutados Por cada secretaria Como tuviste aquí Hace poco A Rafa Si claro Viendo el tema De los paneles Todo eso Pues se aprueba En cabildo Y nosotros Como regidores Pues nos toca También decirle A la ciudadanía Que ahí están Los programas Y pues si Estamos ahí Para llevarlo Tienes Tienes redes sociales También muy activas ¿Cuáles son? Si no las dices Son Facebook Germán Borja Twitter Germán Borja Y Instagram Germán BG3 Germán B BG3 BG3 En Instagram Para que se ponga en contacto Es la nueva forma ¿No? Ahora ¿Qué edad tienes Germán? 33 33 años Bueno como siempre Muchas gracias Y bueno Nada más preguntarte Porque me han comentado hoy Por ejemplo ¿Cuál sería tu juicio En esta perspectiva? ¿Has pulsado? ¿Has sentido? ¿Has hablado? Dices que eres la voz De las De las Y los Corredig Corregidorenses En el Ayuntamiento En el Cabildo ¿Qué necesidades Te gritan? ¿Qué necesidades te gritan? ¿Qué necesidades te reclaman? ¿Qué necesidades te exigen en corregidora Germán Borja? Bueno a ver evidentemente nosotros estamos en las calles Entonces las vemos son temas de bacheo Temas de alumbrado público Este poda de árboles En lo que nos compete como municipio Porque yo creo que necesidades Hay muchas Pero habrá que revisar Hasta que competencia llegan Lo bueno es que tenemos buena relación Con las entidades Municipales Federales Y estatales Y evidentemente Pues tratamos de llevar la voz Hasta donde sea necesario Hasta donde sea necesario Hasta donde sea posible Hasta donde alcance Hasta donde alcance Obviamente La perspectiva del Partido Acción Nacional El municipio de Corregidora También ha tenido un crecimiento importante La votación Que obtuvieron municipios del PAN En Querétaro La más alta fue en Corregidora Germán No solo en Querétaro De hecho fue el segundo municipio A nivel nacional Nacional Tienes toda la razón Porcentualmente más votado por el PAN O sea tiene un gran significado Claro Y tenemos una gran responsabilidad Por hacer cumplir este voto Que ahí haya gobernado El que hoy es O quien hoy es gobernador ¿Qué te significa? ¿Qué te dice a ti? Ah Me dice que las cosas Están haciendo bien Que hay un tema de continuidad Ahí en el municipio Y que hay que seguir trabajando Para que siga así Y sigamos mejorando Sigamos mejorando ¿Eres casado? Soy casado ¿Tienes hijos? Dos hijos Dos hijos Germán Borja Garduño Como siempre Muchísimas gracias por estar con nosotros El tema de la movilidad No hay que soltarlo A mí me han hecho también señalamientos Reclamos e exigencias De la gente que me dice Es que no funciona Que no sirve O esto sí Y esto ya mejor Pero bueno Gracias por la cercanía Hay nada más Hay que recordar que la movilidad Pues evidentemente Sí son los camiones Pero también Pues tenemos ciclovías Tenemos el tema peatonal Que es lo que le tenemos que dar una prioridad Y bueno Como regidor en el ayuntamiento ¿Cómo le hago? ¿Dónde puedo hacerlo? Sí, claro Puede ser en el 442-356-0416 356-0416 442-356-0416 ¿WhatsApp? ¿WhatsApp? Así que no te marques ¿No? ¿WhatsApp? Para que te pongan en contacto O en el 442-315-1480 1480 ¿Y cuál es más el que sirve? El segundo El segundo 442-315-1480 Es el WhatsApp del regidor Germán Borja Garduño Que nos hace a favor de acompañarnos el día de hoy Como siempre muy amable Germán Que tengas buen día Muchísimas gracias 8 de la mañana 8 de la mañana con 13 minutos Si te vacunaste tú contra el COVID-19 Claro que sí ¿Y luego? ¿Qué hacemos ahora? No sé A ver qué sigue en este país Germán Borja Que tengas buen día Saludos en casa Saludos en casa siempre Muchas gracias Gracias 8.13 de la mañana Hacemos una pausa Hacemos una pausa comercial ¿Sí verdad? Una pausa Regresamos enseguida con más Gracias Y Rafael aquí en Radar News En esta primera emisión Pausa y volvemos Volvemos además con más Si hay comentarios a propósito De lo que tiene que ver justamente con Con este tema que acaba de declarar Ya le decía yo La Organización Mundial de la Salud De que se declara Se decreta ya El fin De la pandemia Por COVID-19 Se levanta a nivel internacional El estado de emergencia Y bueno el balance El balance que hace El director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adamones De 20 millones de personas Fallecidas, muertas Por el tema de COVID-19 En el mundo En el mundo entero Hacemos una pausa 8.15 Pausa Regresamos enseguida con más Más flores En la tierra Acompáñanos a un corte comercial Hola Nosotros somos Aprendiendo entre plumas Un proyecto de concientización Por la necesidad De llevarles información A los niños Sobre estas aves Que son aves rapaces mexicanas Y el llevar esta presentación Es para que los niños O la gente Conozca De estas aves Que también entran En la cadena alimenticia Que nos ayudan En el ecosistema Quitar mitos Y miedos Sobre algunas nocturnas Como son Los búhos Y las lechuzas Que son malas Que son brujas Que son de mal agüero Que si el tecolo te canta El indio muere Todo esto son mitos Estas aves Como las nocturnas Son las mejores Raticidas naturales Que podemos tener Y la verdad Nos ayudan muchísimo En el ecosistema Tenemos diferentes Aves rapaces Tenemos búhos Lechuzas Salcones Águilas Águilillas Tenemos alrededor De 77 aves A nuestro resguardo Y todas las aves Han sido rescatadas Y entregadas Al centro Por las autoridades De Profepa Y Semarnato Ahora les presento Al queretano El queretano Es una isla real Es un macho Él nació El 13 de abril Del 2017 Aquí con nosotros Es la primera ave Nacida en cautiverio Por inseminación artificial El queretano Es un ave increíble Si observan Es nuestro símbolo Patrio vivo Lo más triste Que tenemos El águila real En México En peligro de extinción Lo que queremos Es ayudar El águila real En México Para que suba La población De las águilas Para hacer liberaciones Del águila real En México Necesitamos protocolos Para poderlas poner En diferentes nidos O hacer liberaciones Eso es también Nuestro proyecto A seguir Si ustedes Se encuentran Algunas de estas aves Lastimadas O que las tengan En cautiverio Comunicarse A las autoridades De Profepa Y Semarnat Que son las encargadas De vida silvestre Y que nos ayudan Para ayudar A estos animales A que no se extingan Radar Twenty Trae para ti El Hot Five De esta semana Hola Soy Olivia Lara Y les presento El Hot Five De la semana Ese Es el lugar Número 5 May Stephens Con If We Ever Broke Up Posición Número 4 Marshmallow Y Manuel Turizo Con el merengue Número 3 Alejandro Sanz Y Danny Ocean Con Correcaminos Segundo lugar ¿Con qué suerte? Lugar Número 1 Es Sherrod Con Eyes Closed Esto fue el Hot Five De la semana Sigue votando Puerto Artista En Radar FM Punto MX Hasta pronto iHeart Radio Es un servicio de audio gratuito en streaming Con más de mil estaciones de radio en el mundo Y justo ahora Puedes escuchar Estéreo Cristal 101.1 FM En iHeart Radio Radio Plus Unlimited Music All in one app Radio de nivel mundial Donde quiera que te encuentres Sintoniza Estéreo Cristal 101.1 FM En iHeart Radio Somos la estación de tu corazón iHeart Radio ¿Qué fue eso? ¿Alguien trae el repelente para osos? Papá, te dije que fuéramos al cine El cine seguro es un gran plan Radar 107.5 y Cinépolis espera Te regalan tus pases dobles Para ir al cine Con quien tú quieras 107.5 FM Radar Y Radar TV Canal 71 La tele de Querétaro Bueno Bueno, muy amable Gracias Las ocho de la mañana Con veinte minutos Ocho veinte Gracias Hay otro tema Lo comentaba el otro día Con el alcalde de Querétaro Luis Nava A través de la Secretaría De Desarrollo Humano Y Social Una propuesta importante Para poder Para poder pues llevar también Esta oportunidad Primero De seguro de vida Esta convocatoria Pues para Ahorita le voy a decir Que sectores Mire Seguro de vida Asistencia médica Que puede beneficiar además A comerciantes en la vía pública Locatarios de mercados Operadores de taxi Micro y pequeños empresarios Además en este tema En esta convocatoria Agradecermos Esta generosidad también Hay que decirlo también De esa forma Para las y los trabajadores De los medios de comunicación Que muchos Muchos Pues no tienen seguridad No tiene seguridad social O no tienen también prestaciones O no tienen otras condiciones Laborales Y bueno Pues con esta convocatoria Se podrían ver beneficiados También Trabajadores De los medios De comunicación Una convocatoria De la que refirió Por cierto El secretario Arturo Torres Arturo Torres Quien anunció justamente La ampliación De esta convocatoria Del seguro de vida Y asistencia médica Aquí en la capital Queretana Alejandro Payán Tiene los detalles El secretario De desarrollo humano Y social Arturo Torres Gutiérrez Anunció la ampliación De la convocatoria De seguro de vida Y asistencia médica Hasta el próximo Ocho de mayo Y ahora también Beneficiará A trabajadores De medios de comunicación Que vivan Y trabajen En el municipio De Querétaro Explicó Que el registro Cerró el pasado Treinta de abril Y se ampliará Hasta el próximo Ocho de mayo Y se estima Que alrededor De mil trescientos A mil cuatrocientos Registros Han sido entregados Para este seguro De vida Y asistencia médica Que beneficia A comerciantes En vía pública Locatarios De mercado Operadores De taxi Micro y pequeña Empresa Y ahora también Abarcará A los trabajadores De los medios De comunicación Concluyó esta convocatoria Me instruyó al alcalde De poder modificar Las reglas de operación En donde Decirles que ya El gremio De trabajadores De medios Ya está incluido En esta nueva convocatoria Nosotros solicitamos Al ayuntamiento La publicación De esta modificación En la regla de operación Para que pueda extenderse Esta convocatoria La cual se hizo A partir del tres de mayo Y concluye El día ocho de mayo El día lunes Entonces para que Amigos y amigas Todos ustedes Que tengan O quieran Tener este beneficio Es muy sencillo Y ahorita se los voy a platicar Recordarles Cuáles son los beneficios Tenemos un beneficio Que ojalá Ojalá Nadie de ustedes Ni su familia lo ocupen Pero es un beneficio De tener acceso A un seguro de vida De cien mil pesos Más veinte mil pesos De gastos funerarios Te repito Ojalá No usemos No usemos Familias Recordó que los beneficios De este seguro de vida Es por cien mil pesos En caso de fallecimiento Además de veinte mil En gastos funerarios La asistencia médica Para el titular Y tres personas adicionales El servicio de asistencia médica Incluye también tratamientos Que deriven de la atención Quince consultas anuales Entre el beneficiario principal Y los beneficiarios adicionales Con médico general Diez tomas de radiografías E interpretaciones anuales Diez consultas anuales De especialidades Como traumatología Y ortopedia Cirugía general Medicina interna Ginecología y obstetricia Pediatría Psicología Y nutrición Para Grupo Radar Alejandro Payán Bueno, gracias Gracias Alejandro Payán Las ocho de la mañana Con veinticuatro minutos Y además le debo referir Esta convocatoria Justamente Para las y los compañeros Particularmente Que trabajan En los medios de comunicación Que muchos No cuentan Con seguro de vida O con asistencia médica Y bueno Pues surgió De la misma petición Que hicieron los colegas Los compañeros Estaban en rueda de prensa Con el alcalde Fue sensible también A esta petición Y bueno Se abrió Esta convocatoria Para el seguro de vida Y asistencia médica Pero además Hay que referirlo También Para comerciantes En la vía pública Para locatarios De mercado Operadores de taxi Micros y pequeños Empresarios Trabajadores De los medios De comunicación Hay que registrarse Del dos Al ocho de mayo Del dos Al ocho de mayo Hasta el próximo lunes Tenemos chance Y quienes podamos También hacerlo O bien a través De la página De municipio De querétaro Punto go Punto mx Se pueden tener O recibir informes En el cuatro Cuatro Dos Dos Treinta y ocho Setenta y siete Cero cero Extensión Setenta y tres Cincuenta y tres Setenta y tres Cincuenta y cuatro Aquí en la capital Queretana Como siempre Muy amable Y gracias también Por esa información Las ocho de la mañana Con veinticinco minutos Bueno En otro tema Le comento también A usted Y hablábamos De laboratorios Es un laboratorio Que está desarrollando La Secretaría de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Del gobierno del estado La finalidad es generar Generar espacios de diálogo Urbanistas Arquitectos Ingenieros Que participan Que han sido también receptivos A estas pues realidades Y necesidades Que hoy por hoy Se viven No solo en Querétaro Sino también a nivel nacional Incluso a nivel internacional Y bueno Encabezó Esta sesión Esta reunión Y esta convocatoria El arquitecto Fernando González Salinas Secretario De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas La presentación De laboratorio urbano Querétaro Interconectado Ciudades Inteligentes O interconectando Ciudades Inteligentes El cual se llevará a cabo Del 11 Al 12 de mayo La próxima semana En las instalaciones De la Secretaría del Trabajo En el estado de Querétaro Aquí en Madero 71 ¿No? Madero 71 Casi esquina Conocampo Para que usted pueda participar En este foro Incluso de carácter internacional En la que Pues abordarán Justamente estos temas importantes Que tienen que ver Con el desarrollo urbano De Querétaro Iván González Iván González Tiene los detalles La Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas La Secretaría De Relaciones Exteriores Presentaron El laboratorio urbano Querétaro Interconectando Ciudades Inteligentes El cual se llevará a cabo El 11 Y 12 de mayo En las instalaciones De la Secretaría Del Trabajo Estatal Esto con el fin De generar Espacios de diálogo Participativo Receptivo E incluyente El titular De la Secretaría Fernando González Salinas Informó que este laboratorio Se nombró Innovación Social En el Desarrollo Del Hábitat Y a través del cual Se busca afianzar El mecanismo De participación ciudadana Los procesos De planeación Y gestión del territorio Así como la creación De instrumentos Que garanticen El devenir De Querétaro Este laboratorio Se llevará a cabo El jueves 11 Y viernes 12 De mayo En las instalaciones De la Secretaría Del Trabajo Ubicadas aquí En Madero Número 70 En el centro De la ciudad De Querétaro Contaremos Con más de 34 Panelistas González Salinas González Salinas Precisó que se contará Con más de 34 Panelistas expertos En temas de Planeación territorial Movilidad urbana Medio ambiente Y gestión integral Del agua De países como Colombia España Holanda Costa Rica Y México Además indicó Que se realizarán Seis talleres De forma conjunta Con ONU Habitat Y la Secretaría De Relaciones Exteriores Con el objetivo De que juntos Se tomen Determinaciones más serias Hacia las ciudades Por su parte El coordinador Internacional De temas urbanos De la Secretaría De Relaciones Exteriores Hugo Isaac Cepeda Destacó que se llevará Querétaro Como ejemplo Y eje rector A seguir En México Y en el resto del mundo A la segunda asamblea De ONU Habitat Que se realizará El 5 y 9 de junio próximo Esto por ser Un polo de desarrollo Económico Al tener una renovación En su política urbana Por mencionar Algunos puntos Para Grupo Radar Andrea Martínez Bueno Muy amable Gracias Gracias Andrea Martínez Y obviamente Un tema importante Que se está coordinando Incluso con una visión Internacional Ahí estaba El representante De la Secretaría Del Trabajo A propósito justamente De este tema Y con ello Pues vincular Esta posibilidad Para el desarrollo Esta visión integral De lo que tiene que ver Con el crecimiento De Querétaro Hacia otras Hacia nuevas Nuevos horizontes Pues eso Nuevas latitudes Las 8 de la mañana Con 28 minutos Bueno Luego de la presentación También Del anteproyecto Del estacionamiento En el mercado De la cruz De parte De las autoridades Municipales El secretario general Del tianguis Dominical Del mercado De la cruz Enrique Rangel Bueno Pues comentó Que siguen En espera De que sean Atendidas Las observaciones Que realizaron Para poder Pues aprobarlo ¿No? Aceptarlo Aquí lo dijimos También en este espacio Había de otros mercados Particularmente del tepe Si no lo quieren Aquí si lo recibimos Aquí si lo queremos Aquí si nos hace falta Que les preguntamos A los del mercado Escobedo Igual Igual Hombre Al mercado Al mercado De Lázaro Cárdenas Bueno Ahí no hay tanta La necesidad Del estacionamiento Pero también Se podría pensar Bueno En el de Hidalgo En el mercado En el mercado Hidalgo Saludos por cierto A doña Geno Uribe Bueno En el mercado De la cruz Están en veremos Están viendo Si aceptan o no Ya hicieron Las observaciones Pertinentes A las autoridades Correspondientes Para poder aprobarlo Al detallar Que pidieron Mayor altura Del estacionamiento Para que pueda O para que permita Que los tianguistas Puedan instalar Sus estructuras Dentro del estacionamiento De la primera planta Ya que el proyecto Original Pues no se los permitía Y pues obviamente Ellos quieren tener El estacionamiento Y tener ahí un espacio Para vender Me imagino Los productos que hacen El fin de año En ciertas temporadas Que se instala también Ahí el tianguis En el mercado De la cruz Así lo comentó A los micrófonos De Radar News En esta primera emisión Don Enrique Rangel Él es secretario general Del tianguis dominical Del mercado De la cruz Aquí en Querétaro Lo que se está tocando Ahorita Sobre la mesa La altura Los compañeros Como tú Más bien Que fuera 6 metros Ya que Las estructuras Pues una Son de 3.50 Estaríamos pegando Casi con la rosa Ellos Pretenderían Instalar Esas una Y dos Las entradas Para un Estacionamiento Ellos Habrían Sugerido En su momento Que fuera Por la calle El 15 de mayo Y comprometiendo Tres pasillos En lo que es Parte del bien Sin embargo Pues en el momento Se le hizo Saber a la autoridad Que eso no era viable Y están valorando Ellos De la posibilidad De que Se pueda llevar La obra Pero por El área De nacionalidad El 15 de mayo Bueno Muchísimas gracias Gracias por seguir Con nosotros Las 8 de la media Con 30 minutos 8 30 Gracias por seguir Con nosotros Aquí en Radar News En esta primera emisión Tenemos comentarios Para el día de hoy Como siempre Muy amable Gracias a usted Por el favor De su compañía Me dicen Buenos días Un saludo Fuerte abrazo También una felicitación Para usted Y su profesional equipo Aquí como todas las mañanas Escuchando al programa Al mejor programa De información matutina Me dice De parte de su servidor Don Alejandro Bielma Muy amable Gracias Don Alejandro Favor que usted me hace Favor que usted nos hace A todos Si es un equipo Y gracias como siempre Por estar al pendiente Buen día Y la rectora ¿Qué hizo? Con esos 13 millones Que se recaudó Para supuestamente La investigación De la vacuna Del Kivax Pues esa es ahora La pregunta ¿No? Yo creo que Siempre es importante Que haya Desarrollo científico Desarrollo científico Tecnológico De investigación Es muy importante Que haya Sobre todo En los centros universitarios Cada vez es menos El presupuesto Que también se destina De parte del gobierno federal Para estas labores De investigación científica En nuestro país Lamentablemente Batallaron Y mucho Para que se pudieran lograr Estos esfuerzos Estos apoyos Que hicieron Entre las autoridades estatales Municipales La sociedad Salimos a un ¿Se acuerda? Un vacunatón Para generar dinero Recursos Para que Los académicos Investigadores De nuestra máxima Casa de Estudios Bueno tuvieran a bien Y lo estaban haciendo Muy bien Lo están haciendo muy bien Pues investigar Conocer Tener Proponer una vacuna Para combatir El COVID-19 Todavía no concluyen Todavía faltan pruebas En humanos incluso Que sirve Y que es la parte más cara De esta investigación Que yo entiendo Pues se va a tener que Guardar en algún cajón ¿No? ¿O qué va a pasar? Esa es una buena pregunta Por lo menos para Las autoridades universitarias Y la otra Es que el gobierno federal Ha invertido 900 millones de pesos También Para el desarrollo De esta llamada Vacuna patria Que ahora dicen Se va a aplicar Pues como refuerzo Nada más Ah bueno Ahí está la vacuna Ahí la vamos a tener Que todavía falta también Que hagan pruebas en humanos Además Ayer escuchaba yo También en medios nacionales A expertos en la materia Que dicen No todavía no se puede aplicar Todavía faltan pruebas Todavía falta que lo apruebe La organización mundial De la salud Y entonces Mientras ¿En qué nos gastamos El dinero? Si se siente re feo Porque es No sé Yo quiero pensar que no Tiempo, dinero y esfuerzo Tirado a la basura Yo espero que no Yo espero que no Ojalá Ojalá Que haya vacuna Ojalá Que haya vacuna queretana Ojalá Que haya vacuna mexicana Y ojalá Que no Nos tengamos que morir O no se tenga que morir La gente por COVID-19 ¿Cuántos no? Se murieron en Querétaro A nivel nacional 20 millones en el mundo Se murieron por el tema Del COVID-19 Y a hoy Hoy Declaran Al día de hoy Declaran Que ya se acabó La contingencia Que ya se acabó La emergencia Bueno Gracias Muy amable Gracias por el comentario Buenos días Aurelio Magnolia Rojas y Reybel Ah usted acá Que saludos Que milagro Muchos saludos Gracias Feliz viernes Gracias por acompañarnos Como siempre Gracias de parte De don Juan Gervasio Félix Ayer hicimos el comentario Del Seguro Social Gracias a Aurora Aguirre Atendieron a la señora Que estaba también En trabajo de parto Y bueno Le debo comentar a usted Ayer me habló también Rocío Alvarado La presidenta de FECOV Que estaba haciendo Estas gestiones Y se logró Me dice también Muchas gracias Ya terminó la cesárea Ayer me informaron puntualmente Y bueno Habrá más información Más tarde Ya los atendieron Y están en espera En espera de que los den De alta Fue una niña Una niñita Una pequeñita Y bueno Pues nos da gusto Me dice doña Rocío Alvarado Contar con personas Como usted Que puedan ayudarnos En estos temas Que Dios lo bendiga Igualmente a la orden Doña Rocío Alvarado Para usted Y para quien trabaja Y hace cosas En favor de la gente Muy amable Gracias Me dicen también En otro comentario Ahora que estuvo Aquí en la cabina Germán Borja Garduño Ojalá les enseñen A estos jóvenes Que deben mantener gobiernos Y también deben ser funcionarios De puertas abiertas Pero no solamente En el discurso En el rollo En el bla 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 Sino en las acciones De a debera Si quieren realmente Trabajar en favor En favor de Querétaro Como siempre Muy amable Gracias Todo beneficio Requiere molestia Es de verdad Lamentable que los tianguistas Quieran todo Si nada a cambio Me dicen en otro comentario Acá En el Tepe Fue el incendio Bueno Se trabajó al intemperie Durante mucho tiempo Lo que estaba en el mercado El municipio Se remodeló Las calles Las calles también Aledañas Dentro del mercado Ahí muy cerca Del mercado del Tepe Se perjudicaron las ventas Luego llegó también La pandemia Nos quitaron ventas En fin Asuntos que el mercado Del Tepe Requiere un estacionamiento Estamos dispuestos A soportar otra obra Como un estacionamiento Para que nuestro mercado El mercado del Tepe Pueda repuntar Y que los tianguistas De la cruz Pues no quieren poner Nada de su parte Para un beneficio En general Es verdaderamente Lamentable Leti Sainz Uribe Saludos Y muy amable Gracias también A ver Lo estamos checando Estamos confirmando Esta información A ver si lo podemos tener Ya para el próximo corte Mi querida Mi querida Lucía Peña Navas Son las ocho de la mañana Con treinta y seis minutos Bueno vamos a hablar Justamente del factor De transferencia Para el día de hoy De las células madre Que también En este espacio Informativo Le hemos estado Refiriendo Las células dañadas Solamente pueden regenerarse Con células madre Hoy Les presentamos Justamente este tratamiento Que ha tenido resultados Extraordinarios Sorprendentes Mi querida Ari Chávez Te saludo Con mucho gusto ¿Cómo estás? Muy buenos días Buenos días Qué gusto saludarte Pues sí Hoy vamos a hablar Acerca de las células madre Y vamos a explicar Porque yo creo Que mucha gente No le queda muy claro De qué va este tema ¿No? Si se tienen que tomar Cómo se obtienen Déjenme decirles Que todos tenemos Estas células en el cuerpo Pero son unas células Tan interesantes Y tan valiosas Que por eso Todo el mundo Se ha puesto a investigar Cómo podemos adquirirlas Digamos Sostenerlas más bien En nuestro cuerpo Durante más tiempo Fíjate que estas células Llevan a cabo El proceso de regeneración Viajan por todo tu cuerpo Encuentran células dañadas Células enfermas Su función es destruirlas Y crear células nuevas Así es como se lleva A cabo este proceso El problema Es que de acuerdo A estudios científicos Nos dicen que perdemos Estas valiosas células Porque no nos alimentamos Con los nutrientes necesarios Cuando estas células No reciben estos nutrientes Desgraciadamente mueren Y estas células enfermas Se empiezan a acumular En el cuerpo Y vienen con enfermedades Esto es lo lamentable Ahora Además de no comer bien Si llevas un estilo de vida No tan saludable Es decir Si fumas Si bebes en exceso Ahora que viene fin de semana Bueno pues nos pasamos En los excesos Entonces matamos millones De estas células Viene un deterioro No solamente a nuestra salud Sino también a nuestra apariencia La piel se adelgaza Se vuelve mucho más frágil Vienen un montón de cosas Que a veces pensamos Que no hay consecuencias Pero lamentablemente Si hay La buena noticia Es que hay un super tratamiento Que desarrolla El Instituto Politécnico Nacional Y el Instituto de Fisiología Celular Ellos han hecho Una aportación científica Importantísima Porque ellos descubrieron Cuáles son los nutrientes Necesarios Necesarios Para poder Que estas células Vivan más tiempo Pero además También para que puedan Regenerarse Es decir Multiplicarse Cuando creamos Un ejército de células En el cuerpo Vemos una regeneración Aceleradísima Y lo vamos a notar Nosotros desde la primera semana Empieza a regenerar Nuestros órganos Cartílago Tejido Regenera hueso Regenera piel La piel se ve espectacular Imagínate que estamos Quitando aceleradamente Todas las células Muertas Manchas Arrugas Y estamos dejando Solo piel nuevecita Este tratamiento Es el número uno En temas de cicatrización La verdad es que Nos va excelente Porque desvanece Las cicatrices En tiempo récord Y completamente Y esto también Está pasando por dentro Fíjate que actualmente Tratamos más de 80 enfermedades Con resultados maravillosos Que van desde diabetes Lupus Tumores Parkinson Artritis Romatoide Tiroides Mejora mucho Tu sistema circulatorio Enfermedades del corazón Alzheimer Vamos a frenar La propagación De células cancerígenas Y definitivamente Quien toma este tratamiento Les da una mejor calidad De vida Además Vamos a regenerar Dos de los órganos Que más maltratamos Que son los Riñones Y el hígado Que yo creo que Con una capsulita Todos los días La verdad es que Mejora muchísimo La calidad De estos dos órganos Y en general De todos Porque también Se va el sistema Nervioso central A nuestro cerebro Esto es excelente Para mejorar La memoria Porque hay veces En las que sentimos Que se nos olvida Todo y puede ser Falta de nutrientes Es excelente Es excelente para tratar Migraña Depresión Ansiedad Y estrés Porque también puede ser Un desorden químico Cada cápsula Que tomemos Todos los días Es riquísima En antioxidantes Y va a dotar De una gran cantidad De nutrientes A nuestras células No solamente Para regenerarlas Sino para darnos La energía Que necesitamos Durante el día Te tengo Maravillosas noticias Porque te traigo Paquetes de regalo Tienen que comunicarse Corriendo Porque se nos Acaban al 55 56 49 44 44 El 55 56 49 44 44 Porque yo Les voy a mandar Hasta la puerta De su casa Un año completito De este tratamiento Precioso Bajísimo Por eso corran A marcar Porque por eso Siempre se nos agotan Estos paquetes Y además De este año De células Yo les voy a regalar Un kit de belleza Que trae una crema Súper hidratante Con colágeno Ácido hialurónico Y elastina Viene un jabón exfoliante Y además Una mascarilla Con polvo de oro Te voy a incluir Un par de calcetas De compresión Valen mucho la pena Porque cuentan Con una tecnología Alemana Y turmalinas Que nos ayudan A tener una excelente Circulación Te regalo Un masajeador Para que te des Un masaje delicioso Trae una luz Infrarroja Que nos brinda Un calorcito terapéutico Para aliviar Dolores musculares Una bocina Bluetooth Y además Un reloj Inteligente Con pantalla touch Para que lo estrenes Hoy Y revises Todas tus redes sociales Pero atención Porque ya viene 10 de mayo Ya tienen su regalo Si no lo tienen Déjame decirte Que yo se los voy a incluir Te voy a regalar Un par de arracadas De oro Los de 14 quilates Que están preciosas Para que quedes Muy bien Con mamá Y además Si te apuras A marcar Al 55 56 49 44 44 Yo te voy a regalar Otro paquete Semana A las 8 De la mañana Con 43 Minutos Hacemos una pausa Hacemos una pausa Regreso enseguida Para darle una mala noticia Darle una mala noticia Del tema Del que ya le hemos estado hablando De esta jovencita Que fue agredida Que ayer Apenas le informamos De que fue Y se había detenido A Teresa N Presunta agresora De esta jovencita Mariana Pechir Hacemos la pausa Regreso enseguida Con más 5 de mayo Día de la batalla De Puebla En 1862 Las armadas de España Inglaterra y Francia Desembarcaron en Veracruz Dispuestas a cobrar Sus préstamos A México Después de negociar Con el representante De México España E Inglaterra Se retiraron Sin embargo Napoleón III Emperador del segundo Imperio francés Quería establecer Una monarquía Favorable para Francia Y asimismo Quería disolver El gobierno Constitucional mexicano Así las fuerzas Francesas Al mando del general Lorenz Salieron hacia La Ciudad de México El presidente Juárez Le dio la orden Al general Ignacio Zaragoza De detener el avance De las fuerzas armadas Francesas En los fuertes De Loreto Y Guadalupe Cerca de la ciudad De Puebla Zaragoza contaba Con solo 2.000 hombres El 5 de mayo De 1862 Los cañones Resonaron Y los rifles Dispararon Y más de mil Soldados franceses Cayeron muertos Los mexicanos Habían ganado La batalla Pero no la guerra Sin embargo Esta fecha Es la que simboliza El valor mexicano Ante una armada Tan formidable Derrotadas En las batallas De Puebla Se refugiaron En Orizaba Mientras esperaban Refuerzos Para proseguir La ofensiva Mientras tanto Luis Bonaparte Sobrino De Napoleón I Salió Con grupos De conservadores Mexicanos Para imponer Un rey europeo En el país Para junio De 1864 Maximiliano De Atburgo Y su esposa Carlota Llegaron A la ciudad De México Para tomar Posición Del recién Formado Imperio Mexicano Y fueron Coronados Como el Emperador Y la Emperatriz De México Los republicanos Al mando De Benito Juárez No aceptaron La intervención Extranjera Se refugiaron En el norte Del país Y les pidieron Ayuda A los californianos Y a otras Sociedades México-Norteamericanas Con financiamiento Y voluntarios Para la lucha Estados Unidos Al término De su guerra civil Presionó a Francia Para que se retiraran El retiro De las fuerzas Francesas En 1867 Fue obligado Maximiliano Indefenso Tuvo que recurrir A sus antiguos Aliados Conservadores Los generales Miramón y Mejía Pero ya era demasiado tarde Derrotados en Querétaro Fueron fusilados En el cerro De las campanas Para Grupo Radar Adrián Hernández Acompáñanos a un corte comercial Regresamos con más En transmisión simultánea Radar TV Conectando emociones Motivación es lo que te hace empezar Hábito es lo que te mantiene Respira hondo Y sigue adelante Con Olivia Lara Radar TV Canal 71 de Wizz Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Olivia Lara Y me encanta compartir Una cápsula más Aquí en Respira Hondo Hoy quiero hablar Sobre algunos tips De cómo controlar Nuestra ansiedad Y estrés En estos tiempos Hay mucha incertidumbre Y no podemos controlar Todo a nuestro exterior Sigue el balance Y existen algunos ejercicios Para disminuir El estrés O la ansiedad Número uno Hacer ejercicios de respiración Que sean lentos Y constantes Esto ayuda muchísimo A disminuir Tus niveles de estrés Y por supuesto A regular Toda tu energía Número dos El otro tip que te comparto Es visualizar Hay veces que necesitamos Danos sobre nuestra imaginación Para reducir los niveles De ansiedad Y estrés Seguramente Ese paisaje Que te da calma Como una playa Un bosque Algún paisaje en especial Te puede ayudar A también relajarte Y disminuir Tus niveles de estrés Y de ansiedad Número tres Distraerse con actividades Habla de actividades Que disfrutes Y que te mantengan Alejada De todos esos problemas Que tengas en cabeza Puede ser Ler un buen libro Salir a caminar Escuchar música Tú elige Qué actividad Te sirve Para disminuir Tu estrés Número cuatro Tener emociones opuestas Es decir Si de pronto Te sientes triste ¿Por qué no ver Una película de comedia Y reírte carcajadas O ir a platicar Con tu amiga De buenas anécdotas Y número cinco Distraerte con sensaciones También la sensorial Te ayuda muchísimo Y es que De pronto Si te sientes muy tenso Puedes hacer uso De la yoga O la meditación O bien tomar un baño De ducha caliente O fría O quizá incluso Tocar la naturaleza Algo que te conecte Y que cambie totalmente Tus sensaciones Estrés Y ansiedad Espero que lo hayas disfrutado Y que pasen un excelente Dándole Soy Olivia Narad Hasta pronto Tarea para hoy Respira hondo Y sigue adelante Con Olivia Lara Radar TV Canal 71 de Wizz Ser padre Madre Cuidador Qué bonito Pero qué difícil Sientes que no te hacen caso Una y otra vez Hasta que por cansancio Les das un golpe Y piensas No pasa nada A mí me pegaron Y salí bien Te repiten cien veces Las mismas cosas Y gritas ¿Otra vez con eso? ¡Ya cállate! ¡Me hartas! O si no entienden algo Y se te escapa ¿Eres tonto o te haces? Lo que reciben los niños Y las niñas hoy Es la base de lo que serán mañana Los golpes no generan aprendizajes Solo miedo Cuidar Guiar Y educar con respeto Es un buen trato Conoce más en unicef.org Diagonal México Diagonal Buen Trato El Duomo Disfruten de un maravilloso restaurante Que es concepto de grupo pasta Con gran experiencia en dar el mejor servicio y calidad Esto desde 1994 Si ustedes son amantes de la comida italiana Bueno, pues este restaurante es comida italiana de altísima calidad Y en un ambiente extraordinario En El Duomo usted notará esa pasión por la cocina italiana Además de encontrar una gran variedad vinícola del mundo Instalaciones de primer nivel Perfecto para cerrar algún negocio Celebrar algún aniversario O bien disfrutar de este restaurante El Duomo Una verdadera experiencia italiana Está ubicado en Bernardo Quintana número 32 Y pueden reservar a través del teléfono Dos trece setenta y siete sesenta y ocho Dos trece setenta y siete sesenta y ocho Un día bien informado con Aurelio Peña Porque usted ya nos conoce Regresamos por radar ciento siete punto cinco FM Y canal setenta y uno La tele de Querétaro Bueno, muy amable, gracias Las ocho de la mañana con cincuenta minutos Le tengo que informar Nos tardamos un poquito Estábamos confirmando Confirmando esta información Y le tengo que informar Lamentablemente que esta jovencita De diecisiete años de edad Mariana Pechir Lamentablemente Hoy en la madrugada Perdió la vida Esta jovencita que fue agredida Por la pareja actual De su ex novio Que había huido Allá al estado de Oaxaca Estaba en Puerto Escondido Junto con la Fiscalía General Del estado de Querétaro Y también de Guerrero Bueno, pues lograron La ubicación Y la detención Incluso hoy le informábamos Puntualmente en la mañana Que ya había sido También vinculada A proceso Pero la información Que le debo referir ahora Es que esta jovencita De diecisiete años Llevaba casi una semana Hospitalizada Aquí en el Hospital General De Querétaro Luego de que había recibido Una herida de bala En la cabeza Y bueno Pues al parecer La presunta Homicida ahora Teresa N Pues después de un disgusto Personal Un tema de carácter Personal Vaya Vaya Que ocurrió Ayer en el fraccionamiento Puerta Real En el municipio De Corregidor Se informó Que hoy en la madrugada Pues falleció Lamentablemente Esta jovencita Mariana Pechir Y pues le debo comentar Las autoridades De la Fiscalía General Continúan Las indagatorias correspondientes Ya también Habrá un posicionamiento De parte de las autoridades Correspondientes Que no han No han emitido Ningún comunicado De parte De la Fiscalía General Del Estado de Querétaro Sobre este tema En particular Y bueno Le comento nada más Nosotros hemos ya Confirmado Confirmado Pues lamentablemente Esta noticia Esta noticia Y bueno Esto que ocurrió El pasado 26 de abril Ahí muy cerca Del fraccionamiento Puerta Real En el municipio De Corregidor Y que todavía La semana pasada Familiares Amigos Se habían manifestado Pidiéndole A las autoridades estatales A las autoridades De la Fiscalía General Que hubiera Que hubiera Seguimiento Que hubiera justicia A estos hechos Ocurridos aquí Estos hechos de violencia Ocurridos aquí En Querétaro Después de los hechos La joven Fue trasladada Al Hospital General De Querétaro Ahí recibió Pues recibió Atención médica O de urgencias Hospitalaria Y bueno Después de casi una semana Que se mantenía En una situación Grave Delicada Pero que iba Poco a poco Evolucionando Finalmente el día de ayer Tarde noche O en la madrugada En la madrugada Del día de hoy Lamentablemente Falleció Falleció Esta joven Que en paz Descanse Y bueno Pues le comento También a usted Se agravó su condición Se agravó su situación Y pues la agresora De la que también Ya le referíamos Hace unos momentos Está ya internada En el centro De reinserción social De San José El Alto Ya fue vinculada A proceso En el penal femenil De Querétaro Hay diferentes posicionamientos Aquí en San José El Alto De que sea considerada También como feminicidio O no Un homicidio Y pues obviamente Pues sea juzgada Por las leyes Querétanas Le tengo que Dar a conocer Por lo menos Esa lamentable noticia Que muchos amigos De la audiencia Justamente Me solicitaban A través De los diferentes mensajes Es las ocho de la mañana Con cincuenta y dos minutos Bueno, muy amable Gracias Nos vamos rápidamente Pero nada más En información nacional Déjeme comentarle Que a propósito Del tema del fentanilo En la conferencia mañanera Sobre el cargamento De fentanilo Que llegó A la zona De Lázaro Cárdenas Michoacán Desde Qingdao En China Trae alrededor De seiscientos Bultos De resina De combustible Viene contaminado Con fentanilo Y metanfetaminas Así lo acaba De dar a conocer Hace rato En la conferencia mañanera El almirante Secretario de Marina Rafael Ojeda Secretario de Marina Armada de México En la conferencia Del presidente López Obrador Hace unos días Detectamos Un Contenedor En Lázaro Cárdenas Que trae Alrededor De seiscientos Bultos De una cosa Que le llaman Resina De combustibles Algo así De aproximadamente Cada bulto Treinta y cuatro Treinta y cinco Kilos Son unas bolitas Hubo Cierta duda Los perros Marcaron Algo Y tuvimos Nos juntamos El laboratorio Que tenemos Nosotros De alta Especialidad Dedicado A A detectar Sustancias Ilícitas Igualmente El laboratorio Que tiene La aduana Y el laboratorio Del Cofepris Nos pusimos De acuerdo Los tres Esto se lleva Su tiempo Porque Hay que hacer Un análisis Muy profundo O una investigación Muy profunda Porque es algo Muy serio Y ayer Precisamente Viajaron Elementos De la aduana Elementos De nosotros Y elementos De Cofepris Volvieron a hacerle Los análisis A los Bultos Y El producto Viene contaminado Con fentanilo Y con metanfetaminas Ese es la A grosso modo Lo que se va a hacer Ya después Si Se haría La información Más Explícita ¿No? ¿De qué ¿De dónde Es el centro? De China ¿De China? ¿Para de algún Este Shanghái Este Y esto Obviamente Viene a colación Con lo que se Decía esta misma Semana Que en México No se Producía Fentanilo Bueno Viene de China En esta embarcación Por lo menos Así lo señalaba El secretario Un cargamento De fentanilo Que llegó Al puerto De Lázaro Cárdenas Michoacán Donde obviamente Pues se iba a procesar Y luego llevar En México A otros países ¿No? Particularmente Estados Unidos Son alrededor De 600 Bultos De resina Combustible Que viene Contaminado Con fentanilo Y metanfetaminas Que lo dio a conocer El secretario De la Marina Armada De México Y que llegó De la región De Qingdao De China A nuestro país Las 8 con 56 De la mañana Ya nos vamos Nada más rápidamente El comentario Me parece oportuno Sí, claro que sí Don Martín Don Martín Sánchez Me dice Hola, buen día Respecto a los gastos De investigación De la vacuna Aquí Max En Querétaro En la UAC Yo considero Que se gastó En precisamente Hacer investigación Si hay o no vacuna Sabemos que son procesos Que dependemos De las autorizaciones De justamente Las autoridades No empecemos A buscar culpables En la Universidad Autónoma De Querétaro Mejor busquemos Veamos Estos temas En los responsables De la cuarta transformación Me dice Don Martín Sánchez Bueno, como siempre Muy amable Gracias Ya nos vamos Mi querido Pierro Hernández Saludos a René Suárez Susnaya También que nos escucha Como todas las mañanas Gracias a Pierro Hernández En la producción digital Gracias a Regina Martínez En la parte técnica De la televisión La Lucía Peña Nava En la coordinación General informativa Yo soy Aurelio Peña Gracias por su compañía Y sobre todo Mucho agradezco Y aprecio El favor de su confianza Siempre con la fuerza De la verdad Que tenga bonito fin de semana Que tenga oportunidad De abrazar De querer De sentir De vivir a la familia Y primero Dios El próximo lunes En punto de las 6 de la mañana Aquí nos escuchamos En la 107.5 De la frecuencia modulada Buenos días Y hasta la próxima Hoy para mí Es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir Lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar Una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar Y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que Ahora está listo Para tomar buenas decisiones Radar News